Hola a todos Hace calor Hace mucho Mucho calor Hace tanto calor Como aquel ¿Os acordáis aquel día? Hace unas dos o tres semanas Que tuve que dejar el directo a medias Porque me estaba dando un chiriflus Y después me pasé toda la semana malito Ese tipo de calor Hoy ya veras que risa Para intentar dormir Así que si en algún momento Vuelvo a sentir el Uy, que me da un chiriflus, corto el directo ¿Os parece bien? Espero que os parezca bien, porque es lo que voy a hacer ¿Qué tal el audio, gente? ¿Está el juego alto? Yo lo digo un poquito alto Lo voy a bajar un poquito A ver, ya está súper bajo Pero lo voy a bajar un pelín más Justo a Timepo Y Rangu se muere No tiene abanicos allá Estoy con el mando No puedo usar un abanico mientras estoy con el mando Me lo podría atar a la punta Rangu no mueras porfa Moriré si debo morir A los 1200 tenemos rangato Venga, si llegamos a los 1200 suscriptores Me pongo las orejas de gato Me cago en la puta que calor Ya veréis que risa hoy para dormir Ya veréis Hola Rangu, hola gente bonica Hola chicos ¿Lineados? ¿Cómo estás? Hola Rangu y yo Y tu punto para los fans de Cyberpunk Bacala, aquí va esto Kira, 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 Kira Aplausos pero no con las manos Nooo Vale Creo que así mejor En serio lo estaba yendo como mega altísimo Tú con calor y con gorra Ya tío, puta imagen de marca de cojones ¿Qué me hago para diferenciar los canales? Me voy a poner una gorra Hijo de puta Rangu del pasado Que le jodan ¿Cómo estáis? Oh no, tanto Vazfic hace que empiece a escribir mal Uy, ¿he escrito mal? ¿Qué he puesto? Editar información Soy un gatito granjero asesino Está bien Está bien, el título es Soy un gatito granjero asesino ¿Qué es lo que he escrito mal? Por cierto, quería poner en el título del juego En vez de quitaria Fables Que harita Fables Para hacer el chiste Pero no se podía Hay que poner el título correcto en Twitch Ahora lo hago muy bajito ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Está... Vale Igual es que ha cambiado el nivel de la propia música Le falta la H a Sino ¿Cómo? Cada vez peor ¿El qué? ¿Pero qué pasa? Rangu, saludo y me voy Que estoy en clase Chao, chao ¿Tenéis mucho retraso o algo? No... No me refiero a vosotros Si... El chat... Es como que estáis contestando muy tarde A las... A las cosas que... Que decimos Y me confundo Estoy mirando, ¿vale? Estoy mirando a ver si Es que se me ha cambiado algo De... De algo O algo En algo Voy a dar la Restart Session Y en principio Si... En principio tenemos baja latencia No sé... No sé... No sé por qué... Por qué estáis reaccionando tan tarde a las cosas que digo Bueno, sí, pero me ofendes ¿Veis? Eso es de... Dejema, ¿cómo estás? Hola Rangu Viendo el vídeo de ayer de Valhalla quería preguntarte Dime ¿Qué te parece si nombramos a Dorothy como la loli del canal? Al fin y al cabo ella combina mucho con el humor que nos gusta Tiene sentido Lo malo es que ahí ya no podría reñiros Así que no Porque quiero poder reñiros cuando sacáis ese tema Rangu, bajamos 80 subs de golpe ¡No! ¡Hostia! ¡Joder, qué depresión! 34 mesazos, madre mía Mierda Bueno, pues... Parece que hoy no va a haber... Parece que hoy no va a haber orejas de gatito, gente Parece que hoy no va a haber orejas de gatito, eh Me parece que hoy no Será por ser modo lento No, eso no tiene que ver Te opina que no hay suerte El modo lento lo que impide es que la gente esté spameando a tope todo el rato No impide... No impide que se comente de forma normal Eh... Llegué a tiempo, Rangu, te quiero ¡Gracias! ¡No! Mi sub regalada No, Rangu, de este juego es perfecto Rangato en este juego es perfecto Ya, lo siento Me dijisteis A los 1.200... Eh... Orejas de gato Vale No es culpa mía que hayan caducado justo ahora 80 subs Que se habían regalado consecutivamente hace un mes Se siente Venga, vamos allá En el último episodio Que solo hicimos uno Pero es que este juego me tenía más pinta para directos Eh... En el último episodio Descubri... Que susto, pensé que lo estaba borrando Descubrimos que teníamos magia ¿Qué tal? Lilhain Wonderland ha cogido una vez Muchas gracias Descubrimos que teníamos magia Lo cual nos convertía en abominaciones contra el señor Shosh, ¿Cómo estás? Ahí estamos Nos convertía en... Eh... ¡Maria! ¡Muchas gracias! Ahora tengo que regalarte cofres Espera No, dame un segundo Oh, joder, que calor hace Oh, me cago en la puta, que calor hace Sufro No he podido ver este video de YouTube Pero que ganas de ver lo que pasa hoy Sí... Te doy... Te doy un resumito Para... Para... Para los que no estaban... Cabrón, no me... ¡Aaah! 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 No me está dejando entrar Dame un segundo ¡Suerte! ¡Suerte! En la hora te de una entrevista de trabajo para un puesto de ingeniería es mi primera vez ¡Atopísimo! ¡Muchísima suerte! Regalar cofre ¡Muchas gracias! Regalar cofres... Para María... ¡Diez! ¡Ahí estamos! ¡Besazo! ¡Muchísimas gracias! ¡Uff! ¡Damos ya! ¡75 para las orejas! ¡Sí! ¡Suerte con las orejas hoy! Vale En el último... Espera Que no me veo a mí mismo y soy muy ególatra como para permitir eso Eh... En el último episodio descubrimos que teníamos magia Esa no era ¡Señor desgraciado! ¿Qué tal? Esta... Objetivo fuera de rango... De rango mis cojones... Vale... ¡Esta! ¡Wachua! Soy el... El gatito pirómano Así que este juego sí que es... Quierita Fable Ah... Y... 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 El... El menú... El menú era un poco una... Uy... ¿Qué le ha pasado a mi... Campo? ¿Ya lo recogí todo? ¡Ah! Ya me acuerdo... Lo dejé todo a la venta... Lo dejé todo a la venta... Lo dejé todo a la venta para... Para esta noche... Es verdad... Un huevón... ¿Cómo estás? Vale... Pues entonces sigamos con la abertura... Tan enferma que amo suerte en el string guapo... ¡Gracias! Pues a ver... Descubrimos que teníamos magia asesina malvada elemental... Que no puedo usar si no tengo un enemigo... ¡Jax! ¿Cómo estás? La segunda dosis de la vacuna me dejo tocado... Así que te dejo mi priming y voy a dormir... A mí me dejó perfecto... O sea... Nada... Nadita... Me dolió menos el... Cuando me puse la primera vacuna... Me dio así como una sensación de cansancio en el brazo... Estoy recuperando magia... No es que me guste pegarles... Me dio como una sensación de... Así como de cansancio en el hombro... Como de agujetas... ¿Sabéis? Al segundo día... Y al tercero ya se me iba pasando... Y al cuarto no había nada... Ahora al volver a... Al poner la segunda dosis... Que dicen que te da más fuerte y tal... ¡Weldo! ¿Qué tal? No... Las orejas de gato... Al poner la segunda dosis... Que es la que se supone que te pega más fuerte... Y te duele la cabeza y todo... El primer día me dolió más el hombro... Es como que noté ese cansancio del segundo día... El primer día... Y dije yo... ¡Hostia! Esto va a ser una mierda... Es Furrilandia... Sin embargo el segundo ya me dolía menos... Es decir que es como que me dio más rápido el efecto... Pero también se me fue más rápido... Y al tercer día ya no notaba nada... Así que diría que la segunda dosis fue mejor... Que la primera en mi caso... Bueno eso... Tenemos magia... Somos... Satánicos... Y... Y tenemos un campito... Villapatitas... Pero como ya... Eché a vender todo el campito a la caja... Pues ahora tengo que hacer una aventura... En realidad podría dormir... Y tener ya los beneficios... Pero creo que aprovecharé mejor el tiempo... Si voy a tener una aventura... Creo que alguien me había dicho que quería que hiciese algo... ¡Aplasta! ¿Cómo estás? Dime... Dime... En verdad creías que un juego cuyo nombre se parece tanto a Kiara no fuera de quemar cosas... Correcto... Correcto... Yo tengo frío aquí en Burgos... Te cambio nuestro frío por tu calor... Joder... Ya... O sea... Ahora mismo tío... Porque yo con frío... Me pongo una mantita si acaso... Y... Y... Perfecto... Pero con calor ¿Qué hago? Antes del directo estaba sin camiseta... Pero sudaba igual... No hay una gran diferencia... Tampoco una ligera diferencia... ¿Has conseguido ya los seguijones de abeja? No sé... ¿Has conseguido tú ya una novia? ¿Eh? Han... Jódete... Eh... ¿Hokunatsu? ¿Cómo estás? Vale... Ya me acuerdo... Me había pedido... Oh... Y creo que apareció un perro... Que dijo algo de una jefa... Pero no me acuerdo... Lilayán ¿Qué tal? Premio doble... Para ver mis resultados de una analítica... Ajá... Una cosa me dio muy baja... Y podía ser una enfermedad rara... Vaya... Resulta que tengo el hígado muy sanote... Y poco más jaja... Pues mira mejor... A mí una vez... Eh... Luxiartis ¿Qué tal? A mí una... A mí una vez en una... En una analítica... Me dice el doctor... Sí bueno... Todo bien... Solo que tus... Tus glóbulos rango... Rojos... Perdón... Son... Eh... Anormalmente grandes... Y yo en plan... ¿Cómo? Sí, sí... Son muy grandes... Pero... Pero... ¿Qué puedo hacer para que esté normal? No, nada... Naciste así... Ya está... Y yo en plan... ¿Qué hago? Ah, no... No afecta en nada... Y yo en plan... ¿Por qué me lo dices? Pancho, Pancho... ¿Qué tal? O sea que... Les cumplí los 20 años... Así que quiero dedicarte mi primera chaqueta de 20 años... Te amo, pinche furro... No sé que es una chaqueta de 20 años... Aparte de una chaqueta que tenga 20 años... O que te compren por tener 20 años... Pero... Me alegro... De que la tengas... Gracias... En plan... Joder... Si un médico te dice... Tienes no sé qué... Anormalmente grande... Te preocupas... No sé... A lo mejor soy yo... Pero... Y también mío... ¿Qué tal? Una reunión muy importante e incomoda a partes iguales... Gracias por tu contenido... Siempre ayuda a encontrarme mejor... Por eso estoy... Besos de furra... Besado... De furra... Ojalá fuera el... Gente... Por Dios... Liljain Wonderland ha usado transformación y ha copiado mi médico... También se bajó la mascarilla en plena consulta LOL... Me está preocupando el... El sistema económico que tengáis allí... No... Pensé que podía cortar a medias ese ataque... Pero... Aparentemente no puedo... ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Alma vengativa! Estos son avispas, tío... Si tienen un alma vengativa... Yo sé que son avispas... Disparó el fuego automáticamente... No lo sabía... Incima se queda quemada... Cojonudo... Vale... Más aguijones... Creo que después de un rato reaparecían... Pero me imagino que si salgo de la zona y vuelvo a entrar también... ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Ay, me dio! La magia la verdad es que está rotísima, ¿eh? Porque se hace sola... El ataque este de... ¡Chas, chas, chas! Me tengo que quedar ahí para hacerlo... Pero con la... Con la magia... No... Me puedo... ¡Ay, pobrecito, que llora! Ahora ya no sufres, tranquilo... Con la magia me puedo ir y sigue ahí... Adivinen quién debería estar estudiando... Pero no lo está haciendo... ¡Va a estudiar! ¡Certe, ¿qué tal? ¿Quién debería estar estudiando... Pero no lo está haciendo? ¡Va a estudiar! ¡Anda! ¡María, ¿cómo estás? Ayer, mientras limpiaba, se me cayó el móvil... Y se reventó la pantalla... ¡No! Con un trabajo con el móvil... Tuve que informar a todos mis clientes... Que me iba a tardar un poco más en entregar... ¡Qué mal! ¡Varios me han donado incluso más de lo que va a ir a la reparación! ¡Qué monos! ¡Qué majos! ¡Cero Mayor, ¿qué tal? ¡Joder, qué buena gente! ¡Una pregunta donde te dejaste al rangato! De... Eh... Al... Tengo las orejas aquí... ¡Mr. Sete, ¿qué tal? ¿Ras buscas más animado que el otro día? ¡Un beso y un azote! Sí, sí... Me... Me dijeron... ¡María, dime! ¿Qué es eso? ¡Y tranquilo las donaciones si vienen de mi parte del dinero XD! Pues muchas gracias... ¡Joder! El cañorco este... ¡Ea! Del coro al caño, del caño al cañorco... Pero el doctor no paraba de toser... Y se ahogaba y se lavazó para respirar mejor... ¡Me quedé bloqueada en el... ¡Qué preocupante! Gracias por las FFT2... Pero casi le pego al doctor XD... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ficha de orco! Vale... ¡Ja! ¡Fuego para ti! Vale, parecen un poco fuertes... Pero no tan fuertes... Es como que... Como me enfrenté al... Al... Al limo este morado... Ahora ya nada me parece fuerte en este juego... ¿Por qué? Porque en comparación... Bueno, mira... Un casco vikingo... ¿Puedo ponérmelo? Eh... Defensa física más 10... ¡Sí! Como tardé tantísimo en cargarme al otro hijo de perra... Pues... Pues eso... Yo estaba diciendo algo, pero se me ha olvidado... Lo siento... No me acuerdo de qué estaba diciendo... Me he distraído con el juego... Parece fuerte, pero no lo es... ¡Exacto! ¡Uh! Pues espérate que parece fuerte, pero lo es... Me ha hecho 8 de daño de una hostia... ¡Uh! Que me he metido delante del ataque yo solo... Es un cabrón... Vale... Por fortuna... Eh... Atacan a un ritmo muy bajo... Y su precisión es bastante mala... Así que creo que me... ¡Uy! Este va a ser jefe, ya verás... ¡Montagado! Anari 450 ha cogido una vez... Y yo el mes que viene vuelvo a darte mi prime... ¿Qué tengo que hacer? Después de los 10 minutos contra el Nimo Grande ya no suponen nada los demás XD... ¿Sabéis qué? Igual este jefe sí que es fuerte, ¿eh? Igual contra ese jefe sí que no me quiero enfrentar... Le he hecho varios ataques ya y no está muy muerto... ¿Cuánto le haré con la espada? ¿Me atrevería? ¡Ah! ¡Ah! Dios... Creo que no le puedo dar... Ah, vale... Joder... No... Eso creo que no me da... Aunque en el campo parezca que me da... Creo que no me da... ¿Vale? Por lo menos ataque muy... Pero voy a tardar... Nah, paso... Es que podría con él... Pero voy a tardar demasiado tiempo y no me apetece... ¿Dónde está...? Al final no he visto ningún árbol que pueda talar ni nada... Con paciencia... Ya, tío, pero... ¡Qué pereza! A ver... Voy a ver si me equipo... Mola que tengo el casco equipado de verdad en el personaje... Le perdonaste la vida... Correcto... A ver... ¿Puedo talar estos árboles? ¿Cómo coño consigo madera y mineral, tío? O sea, en mi granjita había como... No sé... Cuatro cosas... Y las piqué el primer día y ya no están... ¿Cómo... ¿Cómo hago para...? Ahora me tengo que volver a equipar la espada... Espérate... No me gusta nada el menú de este juego... Creo que lo que menos me gusta de este juego es el menú... Por ahora... ¡Shadow! ¿Cómo estás? Ya catorce meses apoyando al Rangus... También quiero preguntarte una cosa y es... ¿Podrías lograr hacer que los ciegos vean correr al gordo hijo de tú? Les puedo mandar mirar, pero no les puedo obligar a ver... Estrenándolo en internet... Mola... Rangu... ¿Has jugado o jugarás Little Big Adventure? Pues no lo tengo... Me suena de algo el título, pero no lo tengo... Creo que ahora a estas horas ya no hay abejas... Tenía unos cuantos aguijones... A mí que son avispas, pero bueno... Tenía unos cuantos aguijones... Así que es posible que ya tenga suficiente para completar la misión... Pero... No estoy seguro... Se me descompensaron los cabrones... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay! Siempre intento... Siempre intento darles el golpecito antes de... ¡Aaah! Bueno, lo que acabo de decir... Siempre intento darles el golpecito y sale mal... Llegó Eric el guapo... ¿Está Eric por aquí? ¿Dónde está Eric? Que lo quiero ver... ¡Eric! ¿Cómo va ese Quitaria, guapo? Pues mira, estoy grabando ahora mismo mi segundo capítulo... Eh... ¿Odio el menú? No me gusta el menú... ¡Maiku! ¿Qué tal? Tres... Le he perdonado la vida a un tipo que había por allí... O sea, podía totalmente con él... Ni me tocaba... Pero... Pero me daba pereza... Porque tenía mucha vida... Y ya me cargué a un bicho con mucha vida en el primer capítulo... Y... Hice una... Hice una granjita, ¿no? Conseguí un montonazo... Una cantidad absurdamente alta... De patatas... Tú no sabrás lo que es, ¿no? Porque yo las pude cosechar... Porque no me cambió la estación... Y... Y ahora las dejé en la caja para que se vendan solas... Vi tu primer vídeo... Yo hice lo mismo con el slime gigante... ¡Creo que todo el mundo! ¡Todo el mundo, tío! ¿Qué ahorro para una guitarra? ¿Todos salimos ganando? Pues... Eh... Eso... Lo dejé en una caja... Y confío en que al volver a... A casita ahora por la noche... Y... Y dormir... Me den dinero... Con el que comprar más semillas... Y entonces ya no volver a salir nunca más del... De la granja... Y simplemente... Enriquecerme con ella... ¡Auch! Ya, Eric... Pero... Desde... Desde el amor y el cariño... Ese... Ese día estaba allí, tío... Se lo podré... Se lo podré decir a mis nietos... Cuando... Cuando eso ocurrió... Yo estaba allí... Vale, a ver... Aquí teníamos... No, estos son los que tengo encima... ¿Cuándo guarde los otros? Fue hace una semanita cuando grabe esto... Se supone que está ahí... Para que lo ignores... Rollo... Es demasiado fuerte para mí... Pero eso llene mi orgullo gamer... Y gasté todos los croissants para vencerlo... ¡Exactamente lo mismo, tío! Pero... Lo que me pasó... No sé si a ti también te ocurrió... Es que después de cargarme ese bicho... Todo me parece fácil... Es en plan... Ya no... Ya nada es difícil... Porque se lo... Como ya me cargué ese bicho... Todos estos son unos mierdas... ¡Ay! Que requiere 50 golpes para matarlo... Bueno, ese bicho requirió 200... Es como que ya nada me intimida aquí... Vale... A ver... Creo que aquí guardé los... Creo que aquí guardé los otros... Aguijón... ¿No? Pues igual los llevaba todos encima ya de por sí... Pues tengo muy poquitos... No me llegan... No me acuerdo cuántos pidió... Pero creo que eran más que 8... Tus animal croissant... ¡Es cierto! Llevabas calzoncillos de animal croissant... Cuando... ¿Jugarás al Genshin algún día? Sí, algún día me gustaría... ¡Veá! ¡A dormir! Rango, equípate el crotolamo... Para vencer a ese jefe orco... Hola, gato pirómano... ¿Cómo estás? Bien... ¿Y tú? El progreso ha sido guardado... ¡Ay, ay, ay! Vendido zanahoria por patimonedas... ¡Bien! Ahora... Si mi conocimiento sobre el capitalismo es correcto... Podré utilizar el dinero obtenido... Para comprar más semillas... Y así hacerme infinitamente rico... Estaría chido que fueras farmeando tu nivel y eso... ¿Hay nivel? O sea... Creo que no hay un nivel propiamente dicho de experiencia o algo... Creo que solo puedo mejorar las cosas aquí, ¿no? Las herramientas... Lo que pasa es que no encuentro dónde picar y dónde... Eric, ¿tú sabes dónde picar y dónde talar? Porque yo en mi campito tenía unos tronquitos y unas piedras... Y las piqué y ya... Y ya está... Y se acabó... Y no hay más... Y no... A ver... De vez en cuando sale una, ¿no? Pero... Pero es que... Yo fui por ahí... Con el hacha... Intenté talar árboles... Pero no... Los atravieso... No sé... ¿Me van a abrir una zona específica para eso? ¿O hay algo que no sé lo que estoy haciendo? Rangu... Esa ciudad es socialismo... Cuidado... ¡Oh, no! Las zanahorias las quiere la tipa... ¿Las quería la tipa? Ah, pues... Ya las vendí... Sí, supongo que puedo comprar algunas más... Aparecen más por el pueblo, al norte y detrás de las casas... Vale, vale, vale... Bueno es saberlo... Vale, entonces... Esta chica decís que quería zanahorias... ¿Eso es algo de mí? Eh... Sí... Tienda... Ah, vale... X... Tienda... A ver... Semillas de zanahorias... Más que estas no creo yo que quiera... Confirmar... Ahora... Las más caras... Doy por hecho... Que son las... Las que más pasta... Me dan al vender... Ah... Hostia... Venga, sí... ¿Por qué no? 44... ¿No avisaste por Twitter? ¿Cierto es? Se me olvidó... Dadme un... Dadme un segundo mientras aviso... Ah... ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os encontráis bien? ¿Sois felices? ¿Tenéis calor? Yo tengo muchísimo calor... El calor me hace infeliz... Estoy en... Directo... Bien... Se me olvidó avisar... Se me olvidó muy fuerte avisar... Siempre se me olvida avisar... Soy el peor youtuber... Y streamer... Aparece más por el pueblo al norte... Detrás de las cosas... Más adelante encuentras una zona con rocas... Y mira... Vale... Venga... Ahí estoy... Voy a... Ya que estoy... Voy a echarle un ojillo al... A la zona... Por si acaso encuentro algo... El calor es soportable... Odio el frío... Tío... Si tienes frío... Ponte una chaqueta... Y si tienes más frío... Ponte una mantita... ¡Oh, oh! ¿Será este árbol que brilla quizás? Vale... Eso ya lo tengo... Venga... ¡Ja, ja! Gracias, Eric... Lo intenté dos veces... Ya, ya, ya lo vi... ¡Bien! El que no haya energía en este juego... Es... A ver... Hay... Pero solo para rodar... Rodar mal... Esto... Que me hace ir ligeramente más rápido... Es... Así no se puede... Ahora... Talar árboles... Y conseguir recursos... ¡Nah! ¿Para qué? Eric estoy intentando preguntar... ¡Ah! Vale... Le leí dos veces lo de antes... Y no le vi la pregunta... Espera, espera... Voy... Voy para arriba... A ver... ¿Dónde está Eric? Para responderle... Oye... Lo que te decía... ¿Es worth la granja? Yo estoy ganando dinero... Solo vendiendo cosas que me sobran... Y nunca he tenido problemas... Es que yo quería una granja... Yo cuando empecé este juego... Me... Me... Eh... Inicié... Bajo la... Bajo la errónea suposición... De que el juego iba a ir de... De granjas... Vale... Estas rocas no son... De tal... De que iba a ir de granjas... Y entonces yo iba como con la... ¡Uy! Un cofre... Yo iba como con la idea de... De granjitas... ¡Ay! Otro cofre que me he dejado... Yo iba con la idea de granjitas... Toma, pati, monedas... Y no había... Y entonces me quedé frustrado... Y dije... ¡Yo quiero un granja! Y como realmente... No gasto nada más que el tiempo del día... Que tampoco importa mucho... Porque se me ha hecho muy de noche... Y tampoco pasa nada... Pero como solo gasto un poco de tiempo del día y tal... Es algo... Pues me compensa... Así puedo conseguir... Puedo conseguir monises... Vale, no me queda espacio en el inventario... Voy a hablar con el tipo este... A ver si va a resultar... Ah, no, espera... Tengo... Tengo la caja... ¡Ricardo! ¿Cómo estás? Te amo, Ogú... ¡Muchas gracias! Vale... Voy a dejar esto... Ahí está... Creo que había un botón para dejar las cosas directamente... A ver... ¡Peter! ¿Qué tal? Rangu, guapo... Toma mi suscripción de 22 meses... ¡Muchas gracias! Flor de algodón... ¿Bien y tú? Rangu... Perdón, me hice por preguntar... Sé que no debería... Pero toma dólar en tu rostro... Prometo que ahorraré más... Solo quería darte las gracias... Me pongo tus videos en las mañanas... Y no veas como me llenan de energía... Te mereces tu despacho, guapo... ¡Mucho ánimo! ¡Muchas gracias! Básicamente, el juego no es de granjas... Pero Rangu se empeña en que lo sea... ¡Exacto! Yo he decidido que el juego va a ser de granjas... Yo soy como los directivos del juego... Que les vinieron diciendo... ¡Vamos a hacer un jueguito kawaii de aventuras! Y los directivos dijeron... ¡No! ¡Va a ser de granjas! Pues yo lo mismo... Me encuentro... ¡Ay, mira! Un jueguecito de... De... Kawaii de aventuras... ¡No! ¡Va a ser de granjas! Si quieres grabar un par de comentarios sobre eso... Hablaré del tema el sábado de la semana que viene... No me vendría mal un par de testimonios... ¡Tío! ¡Adelante! Me... Me... Me emborronas la voz y me cambia... O sea, me emborronas la cara y me cambias la voz... ¿No? Para... Para que no sepan que soy yo... ¿Verdad? Lo hablamos después... Cuando termine el directo... Lo hablamos... Si tengo frío... Me veo a RanguGamer porque me calienta como el sol del verano... Normal... Porque me... Estoy ardiendo... Y no por lo sexy que soy... Que también... Sino porque hace un puto calor de la hostia... Y lo odio... Vale... El menú... Ya os digo... Aquí alguien... No pensó... Porque... Porque tener que entrar aquí... Y cambiar todo el menú este... Cada vez que quiera hacer algo... Personalmente... Me... Me resulta insultante... Me... Me... Me duele en el alma... Estar haciendo esto ahora... Pero bueno... Vale... Acabo de apuntarme al concurso de Switch y los tres de Zelda... Mola... Estamos a topísimo, eh... Nos dijeron... ¿Qué queréis...? Eh... ¿Qué queréis sortear? ¿Verdad? ¿Nos dejas elegir? Pues mira... ¿Sabes lo que es un Zelda? Pues agáchate y conoce Zelda... Te falta Hyrule... Y nos contrataron... Vale... Acá en Perú estamos a 14 grados... Cuando lo más frío era 18... Maldito calentamiento global... Joder... No, a ver... Aquí... Hace... Hace mucho más calor... Se nota un montón, ¿vale? La diferencia del calor que hace ahora... Respecto al que solía hacer cuando yo era niño y tal... Es que no hay... Y de hecho... Más aún de la época de mi padre... En la época de mi padre... En invierno... Los charcos de... De la calle... Se congelaban... En invierno... No... No siempre... No todo el rato... Pero... Pero... Era algo que solía ocurrir... Yo nunca lo he visto eso... Nunca jamás... Se han congelado... Los charcos... Del invierno... En... En... En toda mi infancia... Y en toda mi adultez... Fue algo que solo pasaba de vez en cuando... Cuando mi padre era niño... Es preocupante si lo piensas... Es una diferencia... Brutal... De... Todo... Me pregunto si se... Si... Si será como otros juegos... ¿No? Y se... ¡Uy! ¡A tope! Y se... Se destrozarán los... Los campitos... Después de un tiempo o algo... Pero... Eh... Buenas, Rangoso... Buenas... Hostia, cuantísima... Planta ha crecido ahí, ¿no? No sé... Soy yo... O sin haberlas regado siquiera... Han crecido... Ya estaban de antes... Y se me olvidó... Bueno... Es como que... Es como que están muy enormes, ¿no? Vale... No sé ya... Vamos a ponerlas todas por aquí... Bueno... Tenía... Tenía menos de las que pensaba... Pumba... Lo que sí me gustó mucho de este juego... Era como funcion... No, no... Era como funcionaba el... Lo de segar, ¿eh? Que los recogías todos a topísimo... Vale... Antes de que se me haga de noche... Ah... Ya... No... Está en el cofre... Hola, Rangu... ¿Cómo has estado? ¿Sabes que eres mi gordito youtuber favorito? Muchas gracias... Eh... Me queda poquita agua... Rangu fanático, ¿cómo va eso? Rangu... Ser hermoso y sexy... ¿Podrías felicitar a una amiga mía... Un feliz duk rapi año... Salikawaii... En tu cara... ¡Felicidades! Vamos a pillar el aba... El aba de ovo... Y a tope... Buenas, Rangu... No puedo enlazar mis tarjetas latinoamericanas a Paypal... Un poco de ayuda, please... Qué raro, ¿no? ¿Alguien sabe por qué puede pasar eso? Es muy extraño... En principio en Paypal puedes... Hacer cosas en Latinoamérica... Aquí en Latinoamérica... No me da tiempo a leerlo... Si alguna vez quieres darle una oportunidad... La LittleBigPlanet... Estáis hablando muy rápido, chicos... ¿Qué pasó con el agujero de la pared? Lo pinté... No era un agujero... Era un desconchón en la pintura... Porque es una parte de la pared... En la que la pintura siempre se desconcha... Por algún motivo que no termino de entender... Y... Y... Pues eso... Rasqué todo lo que había... La... La volví a pintar... Y ahora está pintada... Pero ya se ha vuelto a desconchar un poco... Y lo he vuelto a lijar y tal... Pero voy a tener que volver a pintar en el futuro... No sé por qué... Debe haber algo de humedades... O algo así ahí... En el último episodio de Valhalla... No viste el objeto necesario... Para que Jill no se distraiga... En los minutos 52, 45 y 1... No sé qué... Omites el diálogo en que te avisa... Dice así... Jill Tararea... Your love is a drag... Comprar la canción... Evitará que se distraiga demasiado... Vale... No me empané para nada... Y eso que le compré cosas... ¿Te has quedado seco? ¿Qué? Ah... Es que... Espera... ¿Me está insultando este juego? Vale... Granjita... Nino Nino... La cultivo con mis patitas... Nino Nino... Voy a ganar... Patimonedas... Nino Nino... Pero serán para mí... Aunque se llamen pati... Es un chiste... Demasiado inteligente... ¿Cómo va el ahorro para tu despachito? Pues... Poquito a poquito... Pero desde luego... Este último mes... Que hemos superado... Los mil suscriptores en Twitch... Van a ser un ayud... Van a ser un ayudote brutal... O sea... Este mes cobro doble... ¿Sabes? Cojoludo... Vale... Ferpectástico... Entonces... No voy a poder... Comprar lo mismo... Hall of Julian... ¿Cómo estás? Los de Paypal son como Eric... Y odian a los sexys latinos... Ok... No... Por cierto... Como estas... Bello rangucito... Acalorado... Hace un calor... Tío... Hace un calor... Vale... Voy a poner un anuncio... Porque es la hora de los anuncios... Pero no pasa nada... Porque ahora... Voy a tener que regar muchas veces... Esas plantas... ¿Vale? Así que... Disfruta... Cobras doble... Y los impuestos... Te quitan el doble... ¡Qué gratuito! ¿Qué pasó? Lo que dijeron de ti... Vale... Yo no sabía que Eric seguía aquí... Porque... Chicos... Ya sabéis que os tengo prohibidísimo... Decir cosas malas... De Eric... ¡Ay! ¡Ay! En cuanto no os miro... ¿Cómo sois? Entonces ese será el lugar... Donde el Rangot se secada... En vez de las cortinas... ¡Ay! ¡Qué asco chicos! ¡No! ¡Qué asco! ¡Eric guapo! Eric es el más guapo... ¿Estáis listos para el viernes, Eric? Eric y yo... Este viernes... Nos vamos a juntar... Con... Un montón de gente... Para ser gatitos... De nuevo... Es como que este mes... Ha sido muy gatocéntrico... ¿No? No... ¡Ja, ja! Yo tampoco... Pero será divertido... Eric... ¡Hemoso! ¡Exacto! Decirle... Decirle cosas bonitas... Aunque no sean ciertas... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mala gente soy! Te quiero, Eric... Un alien... Un avituber... Un personaje de animación... Va a ser esto terrible... ¡Ya, tío! ¡Y un gordo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que eso no sé si lo vas a poder superar, tío! ¿De momento Valhalla es serie? No lo sé... No he mirado... No he mirado las cifras... El chaval... ¿Tú eres The Grefg de los videojuegos? ¿Cómo? ¿Una metamorfosis furra? No... Metamorfosis... ¿El te has quedado seco? Tiene como unas connotaciones que no me gustan... ¡Hold on! ¿Cómo estás? Eres guapote... ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Todos... ¡Eeerick! ¡Eeerick! Que salga de aquí sintiéndose la hostia, chicos Vale, Eric... ¡Qué pedazo de tetas! No era a lo que me refería... Pero bueno... Puede sentirse orgulloso de sus mamas... Rang y Eric deberían leer mangas traducidos por latinoamericanos en directo... ¡No! No, eso no acabaría bien... El juego sabe de tus débiles testículos... ¡Claro! Por eso sabe que me he quedado seco... Drangus se ha vuelto a furro... Pero yo no... Es como que el mundo a mi alrededor se ha vuelto a furro... Y yo pues vivo en él... Pero no tengo mayor interés en... ¡Te queremos, Eric! ¡Eerick! ¡Eerick, puto amorró! El capítulo de ayer de Valhalla lleva 15.000 en un día... Es el mínimo, ¿no? Pero... Pero... Ey, por lo menos lo he alcanzado... ¿Bugs, qué tal? Aquí te doy un poquito de mi asqueroso dinero para agradecerte por todo el tiempo que te he visto... Muchas gracias... Mientras trabajo entre comillas X de postrata a Eric... ¡Guapo! Vale, pues lo que voy a hacer ahora entonces... Llevo la chela un poco llena... Pero no tanto... Lo que voy a hacer ahora es ir a matar... ¿Dónde está la espada? No tengo la espada... Ir a matar avispas... Y... Y... Si completo la misión de una vez... Podré... Eh... Podré recibir la recompensa que sea... Voy a echarle un ojo a las zonas de ayer... Por si acaso... Vuelve a haber algo de... Roca y madera y eso... ¡Ja, ja! Rago, ¿qué pasó con Tales of Sinfonia? Pues... Lo que ya sabéis... Me lo reclamaron... Esta no es la herramienta que yo pensaba... Me lo reclamaron... Así que no puedo hacer nada, chicos... O sea... Es muy arriesgado subir series... Que te están reclamando todo el rato... Los propietarios... Es una... Que no es correcta la reclamación... ¿No? En realidad... No deberían poder... Pero... No me voy a meter en un juicio con Bandai... Porque... Porque les ha dado... Porque están muy empeñados... En que no suba Tales of Sinfonia... ¿Sabéis cómo os digo? Eric, te faltan leyendas... ¿Cómo? Tales of F... Ya, tío... Eh... Aquí no hay nada... Pues... Me piro... ¡Uh! No me piro... Madera... Eric, eres una leyenda que juega a videojuegos... Eric es la leyenda de los videojuegos... Es una mola, tío... Porque... Eh... A los demás... Les dicen cosas guays, ¿no? O sea... Juan... Juan Gepi, ¿cómo estás? Hola, Rangu... Vengo a realizar mi suscripción... De cada que tengo algo de dinero... Acepta este humilde dinero latinoamericano... ¡Gracias! ¿Qué opinas? ¿Cómo estás? A los demás... Eso... Le viene un paquete a Eric... Y el... El... El de los envíos le dice... ¿Está Eric la leyenda de los videojuegos? Y eso mola, tío... Ser la leyenda de los videojuegos es muy guay... Pero luego... Me viene un paquete a mí... Y es en plan... Hola... Está Ragú... ¡Ganen! ¡Eso no mola! Ragú... ¡Ganen! No es un nombre guay... Es una comida preparada de una forma... Que no sé cómo es... No... No... No es justo... Sí, tío... Las leyendas no mola... Ragú... ¡Ganen! ¡Ya, tío! ¡Leo Loureiro! ¿Cómo estás? Rangu... Una pregunta... Dime... Si nosotros somos nuestro cerebro... Significa que llevamos... Toda nuestra vida montados en un mecha de carne y hueso... Correcto... Si es así... Tengen Topagurre en la gana... Pues sí... El secreto es ponerte un nombre guay... Y convencer a todo el mundo de que te llame así... ¡Ya, tío! Haberlo pensado antes de ponerte Rangus... Ya... Yo... Pensé... Lo pensé... Dije... ¿Me llamo Rangus? ¿O me llamo Megapene Gigante? Y dije... Nah... Es exagerado, ¿no? La gente se lo tomaría mal... Le daría envidia... Y nada... Pues Rangus... Seré Rangus... Y al final... Me ha salido... Me ha salido... Me ha salido mal la estrategia... Ragu ganen comida india... Sí... ¿Qué le pasa al chat? Ahí está... Joder Rangu... Te hubieras puesto Megapene Gigante... ¡Ya, tío! Estuve a puntito, ¿eh? Estuve a puntito... Pero me dije... Es redundante, ¿sabéis? ¿Dónde están las abejas? Tío... Se lo he encontrado una abeja... Estás de coña... Joder... Yo quería Cockfusius... Pero ya estaba pillado... Eric solo se puso ese nombre al canal... Para llamarse a sí mismo de esa manera... Sin que le llamásemos flipao... Sabía que se iba a quedar sin leyendas tarde o temprano... Hijo de puta astuto... ¡Yalúy! ¿Qué tal, Yoshi? Para celebrar estos seis meses contigo... Quiero decirte que te odio... Odio que seas tan dedicado... Y nos des tanto contenido... ¡Ah, qué bonito! Yo también os odio... ¡Steph! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la raid... Un besazo a todos... Soy un gatito kawaii que tiene una granja... Y estoy matando abejas... Porque he oído por ahí... Que eran importantes para el medio ambiente... Y entonces he dicho... ¡Ya veréis cómo no! Y estoy muy centrado en demostrarlo... Muchos pueblos raids... ¿Cómo? Vale... No sé cuántas... De estas mierdas me habían pedido... Pero tengo trece... Son bastantes... Vamos a volver... ¡No! ¡No! Vamos a volver a cambiar de zona... De cabezona... Y después de matar a las abejas que haya... Volveré... Rangato... No es cierto... No tienes puestas las orejas de gato... Ya, pero el personaje es un gato... Sé que tiene cuernos... Lo cual lo convertiría en una vaquita... Soy una vaquita... Soy una vaquita con una granja... Que está intentando demostrar... Que las abejas no son necesarias para el ecosistema... ¡Ataque de fuego! Soy una vaquita de fuego... Más fuego... Más fuego... ¡Fuego! ¡Fuego! La estabilidad... Se recarga infinitamente... ¿Qué cojones? Debe ser que cada vez que intento usarla... Recupera el tema del refresco... Aunque no... Aunque no la haya usado... Entonces... Rangmoo... Rangmoo... Gamer... ¡Uy! Hay otra abejita... Abejita... ¡Dime tú! Porque ya nunca hay miel en la tienda... ¡Pumba! Vea... El peligro no era el calentamiento global... ¡Era yo! Rangmoo, no te pases... Que no estás tan gordo... Como para llamarte a ti mismo vaca... Por eso dije vaquita... El sufijo ita... Implica que es... Menos gordura... ¡Niamu Gamer! ¡Niamu sonaba mejor que Rangmoo! ¡Just saying! No estoy de acuerdo... Vale... ¡Sherly! ¿Cómo estás? Todo es cosa de patitas... Pero... Si lo pensamos en términos humanos... En realidad haría mal rollo... En plan de... La... El pasaje de las manos... ¡Mira las dedo monedas! No sé... No me... No suena igual de bien... No suena igual de bien... El calentamiento global no existe... Era el hombre oso... Está... Ra... Rangmoo... El gay... ¡Mer! Siempre... Va... ¡Uy! Que me había dejado yo aquí... Los ricos... Deliciosos minerales... No sé cómo procesar... El mineral de cobre... Igual debería hablar con el señor este del... Del sitio... No... Él dijo claramente que era... Vaquita... Sí... De... Vaca Mitai... A ver... Seguirá un... Mira... Seguirá el de la tienda... Antes de que se vaya... Rápido... ¡Guau! Tienes un montón de ellos... Espero que no te picaran en absoluto... Lo siento... Te proporcionaré un ungüento la próxima vez... Disculpad las molestias amigos... Os haré algo de a cambio... Volvéis mañana... ¿De acuerdo? Espero que no sea que no me estás haciendo caso... Porque se ha hecho muy de noche... Porque justo se ha hecho de noche... Rangu guapo... Te sigo desde hace mucho... Te descubrí por Frases Gamers... Y aquí sigo... Un abrazo desde Asturias... Si lees esto... Comer niños es parte de nuestras vidas... Eh... Vale... Pues como ya regué el campito... Mañana de hecho van a estar listas las zanahorias... Así que si de verdad la chica quería zanahorias... Podré llevárselas... Pa' cama... Rangu... ¿Para cuándo tus 15 mandamientos? Por culpa de que se caigan las tabletas... Dormir... No lo sé Rangu... Potomonedas sonan muy bien... ¡No! ¡No! ¿Macarrón ha muerto? ¿Dónde está Macarrón? ¿Dónde está Macarrón? No recuerdo haber visto Macarrón en mucho, mucho, mucho tiempo... Y me preocupa un pelín... Y me preocupa un pelín... Ehm... Altamente venenosos... A ver... A lo mejor para los animales no son tan venenosos como para los humanos... Pero... Yo no me comería una patata que ha estado al sol durante todo el proceso de crecimiento... Macarrón nunca existió... Así que era Macarront... Era Macarront desde el principio... Fiesta, fiesta... Murió Macarrón... Murió Macarrón... En la granja falleció... A ver... Era un Macarrón... No sé cuál es la esperanza de vida de la pasta seca... Pero... De la pasta mojada... Es bastante poca... ¡Yay! Patotas verdes... Ya, tío... Es una nueva variedad súper bonita... Es como lo de las fresas blancas, ¿sabéis? Te hace más ilusión... Y por eso es más cara... Venid a mi granja... ¿Quién dice que las usarán para comer? No sé para qué más... Pero... Bueno... ¡Adre! ¿Cómo estás? Yo creo que Macarrón es el tirano de luz de este juego... Tendría sentido... Me cuadra... Qué ganas de volver a jugar al... Al... Nexomon... Hola, por fin te pillo en directo... Bonito el juego... Sí, es muy kawaii... Lo que pasa es que... Todavía no estoy yo muy convencido con las mecánicas, ¿eh? Me parece que la granja la metieron un poquito... Con patata... Creo que... Creo que el juego... Está dividido... Hay dos juegos aquí... Un juego de aventuras kawaii... Y un juego de una granjita que no tiene medidor de energía... Ni... 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 Ni hasta donde tengo... Yo visto... Época del año... ¿Sabes? O sea, no hay primavera ni... Ni hostias... Es muy confuso ahora mismo para mí... Pero supongo que en el futuro descubriré algo... Vale... Algo por aquí... No... Vale, pues voy a pillar... Todo lo que tengo de piedra y minerales... Y estas mierdas... No... Esto está en mi inventario... Realmente no tengo gran cosa... Venga... Esto me da un poco más igual... Pero venga... Y de aquí... Voy a dejar... Esto me sobra... Venga... Voy a ver... Si el... El oso herrero este... Me da la receta para un horno... O algo así... De forma que yo pueda... Crearme mis cosas... O lingotes para darle... Y crear... Y mejorar herramientas... O algo... Vale... Para esto necesito lingotes... Pero no puedo crear... ¡Oh! Vale... Vale... Mineral de cobre... ¡Ah! Se los doy a él y los cambio por patrimonio... Hostia... No sé yo si me convence mucho este sistema... Pero bueno... Lingote de cobre... Vale... Hijo de puta... Entonces... Si quiero una espada mejor... ¿Qué tengo que darle? Fichas de orco... 0 de 30... Juraría que tenía más... Ah... Las tengo guardadas... Trozos de hierro... No me llegan... Patimonidas... 2000... Hijo de puta... Bueno... Ahora cuando ven da un montón de cosas... De veterano... En realidad es bastante factible esta... ¿Eh? ¿Qué mal no tener el hongo? Hay un hongo que intenté coger... Pero no podía... Es como Stardew Valley... Pero en realidad no lo era... No hay problema... A los japoneses les gusta mucho... Así que es normal que aparezca en los animales... En los animes... ¿El qué? Pues creo que voy a ir a por esta espada... Voy a... Voy a matar a algunos orcos... Tengo algunos objetos de más... Los dejaré aquí... ¡Uy! ¡Genial! ¡Habéis vuelto! No hace falta que me hables de vos... ¡Dadme un momento! La espada de principiante es la que tienes... Pero yo quería... Yo no quería hacer la espada larga... Os presento una esfera de agua... ¡Uh! Un globo de agua... Es un nuevo hechizo... Con esta esfera puedes crear un hechizo de agua... Impresionante, ¿eh? Me gusta lo de prenderle fuego a las cosas... Me eché una semana entera en ello... En inventar agua... Espera, ¿tú eres mago? ¿Tú no hablabas acerca de que no había magos y tal? Me alegro de que mi investigación de la esfera no haya sido en vano... Una de dos... O tiene un balde de agua... Esférico... O este tío también es mago y nos tenía engañados... Chicos... Voto para que los puntos del canal dejen de ser quilotes y sean piemonedas... ¡Qué asco! Rangu, chequea el clip de YouTube que te mandé por Twitter... Tiene que ver con... H y pintarse de gato... Con Jesús por H y pintarse de gato... Vale, ya lo veré, ya lo veré... Llenó la esfera con su agua... ¡Ah! Entiendo... No haya sido en vano... Si tan solo mi maestro de la Academia Real se enterase de esto... Estaría muy orgulloso de mí... ¿En serio? Porque pensaba que era algo muy ilegal... Y prohibido lo que estás haciendo... Lleva la esfera a la cabaña del sabio Albi... Fusiónala con poder y listo... Aprenderás un nuevo hechizo... Cada hechizo requiere diferentes esferas... Y hay que tener en cuenta tanto cantidad como el tipo elemental... También me enteré de que algunos monstruos fuertes poseen esferas... Quien no arriesga no gana, ¿eh? Pero si estás dispuesto a derrotarlos puedes traerme materiales y yo crearte la esfera... Es una tienda secreta solo para ti... Ahora ve a la cabaña del sabio Albi y prueba tu nuevo hechizo... Mola, podremos tener más magias... Pero antes de eso... Quiero dejar algunas cosas que no necesito... Tal... Porque si no después... Venga, vamos a ir así... Vamos a ver si le doy... Ah, no, que no tengo las... No tengo las zanahorias aún... Pues vamos a ver si puedo cargarme algunos orcos para conseguir más moneditas... Venga, a poner húmedos a los monstruos... Nah, nah, yo los pongo ardiendo... Rango el sabio dijo... La gente normal puede investigar magia... Pero solo los magos pueden usarla... Ah... Pero... ¿Cómo puedes investigar realmente la... ¿Será que puedo pillar? No... ¿Cómo puedes investigar realmente la magia si no la puedes usar? Sería como hacer cálculos matemáticos sin poder comprobarlos de ninguna manera... No sabes si son correctos... No sabes si funcionan... Como el Yakuza, primero es un RPG con una trama superserie... Y luego es un juego de gestión de empresas... Exacto... Rango, te sigo desde Dragon Ball Online... ¿Qué tal, Linedos? Porque era un juego que... Dime... Sí, totalmente... Rango, te sigo desde Dragon Ball Online... Porque era un juego que no podía jugar... Y luego te volví a seguir por Pokémon Hergol... Es mi juego favorito... Gracias... El otro día... Fuera de coñas... El otro día estuve mirando la página de Dragon Ball Online... Sigue existiendo... Me tienta un montón... Fuera de coñas, eh... Me tienta un montón... Volver a instalarme el Dragon Ball Online... Pero mucho... Mucho... No funcionaría como serie seguro... Pero me entró una nostalgia... ¿Sabéis? Buah... Es que fue una nostalgia terrible... Y encima nos estamos acercando a la aniversaria del canal... Así que tendría bastante sentido... Dale, dale... Stream de cojones de Dragon... Me tentó mucho... Me tentó mucho, 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 mucho... Lo que pasa es que hacer un juego así en directo es peligroso... Porque igual viene alguien a matarme en medio del directo... Plantación forestal... Venga... Flipao... ¿Dónde vas? Flipao... Que tú lo que eres es un mierda... Es asqueroso... Que vas a morir... Bien... Hierro... Me gusta que mi fuente de hierro son señores... Flipao... 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 Que eres un mier... Uy... Que eres un mierda... Si no vas pa' nada... Uy... Ay... Por eso te echaron... De tu casa... Venga... Flipao... Siempre echándole mierda a todo el mundo el gato... Es... Es... Es pa' ti mierda... Porque es mierda pa' ti... Vale... Más fichas de orco... Que siempre vienen bien... Y... Cuidado... Flipao... Que eres un flipao... Si mala gente... Hola Rangun... Me enteré de que me regalaron sub... Se la quiero agradecer a aquel que lo haya hecho... Mola... Vale... Uy... Mira... Había más gente por aquí... Lo que pasa es que como yo vi al jefazo... Me quedé ya con él... Creo que está viniendo... Así que cuidado... Este... Este era el listo del grupo... Debe ser el viento... Hoy sí que corta del frío... Vale... Flipao... Flipao... Con dos hachas... ¿Quién te crees que eres? ¿Conan el bárbaro? Lo único bárbaro es tu Conan... Vale... ¿Dónde se fue el otro? Por aquí... Venga... ¿Se llama cañorco? Pues... Eh... Así llamo yo a mi... Hostia... Vale... No... El listo del grupo era este... Oh sí... Que había que defenderse... Coño... Es verdad... Mira la cara con que te mira Conan... ¿Hay algo por aquí? No... A ver... Está el jefazo este... Pero la verdad es que no creo que... En un solo día me lo cargue... Y no tengo ganas de repetir... Lo del slime morado... De estar 20 horas... Se puede clarísimamente... Pero no tengo ganas... Estoy yendo Rangu... Déjalo en paz... No... No estaba yendo... Estaba tomándolas como un machote... Tronco el guardián... Soy súper mala gente... Dios... Soy súper mala gente... Soy malísimo... ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué soy así? El guardián del bosque... Fuego... Al darle por la espalda... Creo que le hice más daño... ¿Verdad? Cuidado... 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 Vale... Voy a cargarme primero estos bichos... Porque me están molestando un montón... No puedo hacer nada con ellos ahí casi... Vale... Hay varios... Cuidado... ¡Uy! ¡Uy! Es bastante de noche... No sé a qué hora... Me quedaré yo inconsciente aquí... O algo... ¡No, no! Cuidado... Creo que me la comí... Pero no estoy seguro... Vale... No veo una mierda... Está muy oscuro... Vale... Ilumina... Ilumina el mundo con tu cuerpo golpeado... Bien... Voy bien de vida... Voy bien de vida... Vale... Un golpe... ¡Ah! Ya está... Perfecto... ¡Uh! ¿Qué me ha dado? ¡Oh! El inventario está lleno... Vale... A ver... Me pueden atacar... Así que con cuidado... ¿Qué puedo tirar de aquí? Que me da igual... Eh... Esta miel no me importa tanto... La verdad... ¿Cómo la tiro? ¿No la puedo tirar? ¿Cómo tiro la miel? ¡Gente! ¿Cómo tiro la miel? ¡Ah! ¿Cómo vas con el calor? Yo esperando a que fermente mi hidromiel... A ver cuando vienes a Buenos Aires menor que 3... Ah... Me traje demasiadas cosas... Eh... Eh... ¡Mierda! No hay nada más que pueda tirar sin más... Pero quiero lo que sea que hay ahí... ¡Aaah! Ha venido el tronco guardián... Bueno, pues nada... ¡Uy! ¡Cuidado! Me la comí... Si me da otra me muero... Debería irme... Porque si me da otra me muero... Mmm... Mmm... ¿Qué debería hacer? Sí... Voy a abrir esto para no poder coger el contenido... Buena idea, Rangu... A ver... A ver... Tengo 7 manzanas... No me puedo comer todas... Me podría comer esto... Pero entonces... Se habría perdido el combate contra el otro bicho... ¿Puedo tirar estos dos de carbón? No creo que sean tan importantes... Sobre todo teniendo en cuenta que no... No fundo yo nada... Que simplemente compro las cosas... Creo que ese no es el camino... ¿Qué camino? Yo no estoy... No estoy yendo por ningún camino... Solo vine a un sitio y empecé a matar cosas... Genial... Venga, me piro... ¡Cúrate, guapo! No... No... Ah, más orcos... ¡Uy! Mierda... Estoy pensando que debe haber alguna forma más rápida y eficiente de volver a casa... Porque si no... Qué asco, ¿no? Tener que hacer este camino siempre... Orco guerrero... ¿Los demás qué serán? Igual son orcos bebé... O orcos ancianos... Orcos soldado... Vale, entonces no tienen excusa para lo mal que lo hacen... ¡Au! Me ha matado... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me he confundido de botón para esquivar! ¡Le di a la B para esquivar! ¡Le di a la B para esquivar, soy estúpido! El progreso ha sido guardado... No eran tan malos... Al final no eran tan malos... ¿Conservo mis objetos o lo he perdido todo? ¿He perdido algo? ¿He perdido algo al morirme? ¿Qué me lo hacen, no, Rango? A ver, para ser justos... Ganó porque lo hice peor yo... No porque lo hiciera bien él... He perdido algo por caer... Porque me da la absoluta sensación de que no he perdido nada por caer... Juraría que los... Estos eran de dos días... ¡Ah, no! Me voy a confundir... Eso ha sido patético... Como muchas otras cosas en mi vida... Guardar... 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 ¡Cataplas! Ahí estamos... La dignidad... Vale... Entonces no hay problema... Yo ya no tenía de antes... Si no es... No es una pérdida... Vale... ¡Uh! Un ensayo agrícola... Debe ser la de las patatas... La de las zanahorias que pedía la señora... ¡Vamos allá pues! Pequeño recordatorio de que llevan ya 20 horas jugando Mario RPG... ¡Y qué buenas 20 horas! ¿De cuántas horas es el juego? Vale... Vamos a hablar con esta chica... ¡Ah, ahí está! Ya han crecido... Eso es genial... Aquí tienes tu recompensa... ¡Ah, puedes quedarte con las cosechas! ¡Trabajaste duro para cultivarlas al fin y al cabo! ¡Hostia! ¡Qué buen modelo de negocio, ¿no? Toma... Te regalo estas semillas... Cuando las hagas crecer... ¡Tráemelas y te daré dinero! ¡Vaya! Estas son... Ya han crecido las zanahorias... ¡Toma el dinero! ¡No, no! ¡Quédate las zanahorias! Le auguro un gran futuro a su empresa... Entonces, en este juego siembras... La muerte y segas las almas... Sí... Pero... Pero también... Segan mi alma a veces... Puedes vender los propios cultivos y usarlos para elaborar comida... Podría pedirte que plantes más pronto... Pero por ahora esto es suficiente... ¡Vuelve cuando quieras! Vale... Entonces... A ver... Que mire yo bien... ¿Qué necesitaba para la espada larga? A menos que la espada larga sea la que tengo ya... Esta no creo que sea, ¿verdad? ¿O sí? Igual sí... Déjame que mire... Espada larga... Es la que... No, la espada principiante es la que tengo yo... La espada larga es la que quería crear... Y... El ataque es más 48... Esto ya... Se notaría bastante... Necesitaría mucho más dinero... Y... Un poco más de hierro... Creo que uno o dos más de hierro... Y alguna monedita más de esas... En realidad con otro viaje al sitio de los orcos... Ya estaría... Y de hecho que me maten parece bastante positivo... Porque vuelvo a casa automáticamente... ¡Patatachán! ¿Cómo estás? Así que a lo mejor hago eso... Se llama Fantasy Life... Es de level 5... Y creo que te gustará... Mola... A ver... Entonces... Eh... Voy a dejar... A la venta las patatas... A la venta las patatas... Si vendiese esto... ¿Cuánto sería? Ah... No es nada siquiera... No merece la pena... Voy a dejar las zanahorias... Y... Me piro... Voy a ganar una pasta... Si entre esto y lo otro... Voy a mirar cuánto había... A ver... Por ahora tengo... Tres de hierro... Me lo voy a llevar... Porque como es lo que me van a dar... Da un poco igual... Tres de hierro... ¿Qué más era? Las monedas... ¿Dónde están? Aquí tengo 10... Pero sé que guardé más monedas de estas en otro lado... ¡Uh! A lo mejor al morir me... 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 Me quitaron las monedas de orco... Quizás... Eso podría tener sentido... Ya que me mató un orco... Pero no sé si el juego... ¿Has jugado a Slime Rancher? Tengo dos series de Slime Rancher en mi canal... Me encanta ese juego... Vale... Aquí tengo otras 10... No... Estas son las 10 que yo ya tenía... Aquí tenía 3... Vale... Soy mierdas... Vale... Ah... Pero mira... El hierro ya lo tengo... Solo me faltan las monedas... Uff... Si después de matar a todos estos me quedan tantas... Es que... Es que voy a tardar... Nah... Lo voy a dejar por aquí por ahora... Y si decido ir en otro momento... Ya lo veré... Vale... Porque ahora voy a ir a hacer lo de la magia... ¿Vale? Venga... Ojalá... Al morir regresar a mi casa instantáneamente... Ya tío... Sería súper útil... Sería súper mega útil... Voy a poner unos anuncios... Mientras sufro por el calor... ¿Vale? ¡Ah! Hace mucho... Mucho calor... ¡Ah! ¿Por qué hace tanto calor? ¡Ah! ¡Joder! ¡Tengo calor! ¡Ah! Vale... ¡Ah! Vamos allá... Alguien más tiene mucho, mucho, mucho calor... Encima en el E3 anuncian que iban a hacer un Slime Rancher 2... ¡No jodas! ¡Mola! Vale... Espero que empiece ya con muchos tipos de Slime... Para mí lo más divertido de Slime Rancher... Era encontrar los distintos tipos de Slime en sus hábitats... Y luego descubrir un poco cómo tratar a cada uno... ¿Sabéis? No sé... Para mí era la mejor parte... Luego ya... Cuando tenías la granja funcionando y tal... Estaba bien... Estaba simpático... Pero para mí la mejor parte era eso... La exploración... Y encontrar los nuevos... Y ver cómo eran... Y el aspecto que tenían las combinaciones... Y... ¡Ay! Para cuidar este necesito tal... Necesito cual... Es muy entretenido... Muy divertido... No... Creo que haya más cositas por aquí... Para recoger... Así que vámonos... Rango está que arde... ¡Ya, tío! Soy el más caliente del mundo... ¡Ah! Igual pensabais que estaba intentando ir a donde el oso antes... ¡No! No, no... Estaba yendo... Explícitamente a matar los orcos... Porque me acordé de que alguien dijo lo de... No es por ahí... Y yo en plan... Por ahí el que es... Y no... Ese cofre se abre todo... ¿No será un mímico? Linedasi, dime... Yo siempre estoy caliente por ti, Rango... Comprensible... Hace tanto calor... Que necesito ponerme calentador dentro de la ropa... ¿Cómo? Rango, ¿por qué te dicen el señor mimoso? Es la primera vez en mi vida que he oído eso... Así que... Me lo dicen porque les pago para que lo digan... Me estaba preguntando por qué me salen anuncios hasta que me di cuenta de que no estaba suscrito... ¡Ah, no! Me preguntaba por qué no me salían anuncios hasta que me di cuenta de que estaba suscrito... Mejor... ¿Sabe Olvi? ¿Cómo evolucionan esas habilidades mágicas? ¡He quemado cosas! ¿Se complica? Si te empiezas a familiarizar con tus hechizos actuales y deseas aprender otros nuevos... Lleva materiales al caldero... Los hechizos más poderosos requerirán muchos más materiales... Pero serán más útiles para ti una vez los hayas aprendido... Oh, y recuerdo mantenerte ojo a vizor con la antena puesta para recabar cualquier información... Sobre las reliquias ancestrales... ¡Soy un gato! No tengo antenas, eso sería una hormiga... No sabemos dónde podríamos encontrar la próxima... 30 amigos tuyos al final, ¿verdad? Los que se fueron a dejarlas por ahí... Vale, he aprendido el fuego... Podría esperarme a lo mejor y conseguir un ataque de agua mejor, ¿no? ¡Uh, por 6! Espérate... Por 6... Será 6 ataques, es que no entiendo... 8 seguidos... 5 seguidos... 5 segundos, perdón... 8 segundos... Es mejor en ese sentido... 150 de daño... Igneo... Daño acuático... Es todo lo mismo, solo que este es un poco más... Un poco más spameable... Y luego este estaría bien... 42% de daño... ¡Más 200! ¡Wow! 5 segundos... Vale, voy a pillar el chapuzón... ¡Confirmar! Aprendido... Chapuzón congelado... ¿Me lo puedo poner aquí ahora? ¡Franchise! ¿Cómo estás? No tengo la magia... Lo sé... Pero saber... Ah, está en RB y ya está... Vale... Es esencialmente el mismo hechizo, pero de agua y lo puedo spamear más... Vale... Vale... No, no es... Este hechizo... Me gusta... Porque... Ataca con 3 de fuego y es guay... Este hechizo hace un poco lo que le da la puta gana... ¡Hombre! Si los va a dejar así congelados, en realidad es útil... Vale... Me di la vuelta mal... No... No termino de... No sé si termino de entender exactamente cómo funciona esto... Ataca con 3 un poco raros... ¿Intenta atacar a todos los enemigos o lo hace al azar? Ah, que es una zanahoria... No me había dado cuenta hasta ahora... Es verdad... La señora quería que creara estos bichos... ¡Qué hija de puta! A ver... Si están cerca... ¿Le dan los 3? Sí... ¡Eh! ¡Eh! Este lo veo más útil... Eso, cuando hay muchos justo delante o algo así... O si quiero congelar... Que a lo mejor me sirve para congelar a... A algún jefe o algo... Pero vamos... Rango, algún día volverás a jugar Pikmin y la educación sexual... Me gustaría, tío... Adoro Pikmin... Adoro Pikmin... Pero... El 3 no me funcionó muy bien... Bueno, me funcionó bien... Luego... ¡Uy! Es verdad... Tengo estos bichos aquí... Me funcionó bien... Después... Eh... Nintendo me lo reclamó y me fui a la mierda... Después lo volví a subir... Y ahí ya no funcionó bien... Y entonces me quedé un poco en plan de... ¿Qué hago? Vale... Mira tú lo fácil que era... Cargas estos bichos... Si no te estaban molestando los animalitos del bosque... Puto South Park... Vale... No era lo que quería hacer exactamente... Pero fue lo que hice... Aprovecha el bug... Lo pilláis porque es un bicho... Yo creo que... Tiene esos tres ángulos por defecto... Sí, a ver... Tiene pinta... Pero parece que a los monstruos grandes... También los deja tontos... Así que... En ese sentido está guay... Este juego a veces es un poco difícil... Pero con mi gran habilidad... Me las voy apañando... ¿Vale? Me las voy apañando... No siempre es fácil... A veces hay que estar muy pendiente... Esquivar bien... Y atacar en el momento adecuado... Pero... Creo que estoy aprendiendo por fin... A manejarme... En este estilo de combate tan complejo... Poco a poco... Poco a poco... ¿Vale? A veces... A un fallo un poco... ¿No? Y cuesta esquivar en el momento exacto... Preciso... Para cargarse al bicho... Pero más o menos... Más o menos... Me las estoy apañando ahora mismo... Me va a dar... Me va a dar... Me dio... Me vas a parecerme el chulo... ¿Vale? Pensé que le quedaba menos vida... Es que buscan los bugs... Este juego para ser justos... Aún no ha salido... ¿Vale? Este juego en realidad... Todavía no ha salido... Lo estoy jugando antes de tiempo... Así que alguna que otra cosa... Me imagino que... Que le harán... ¿No? Pero vamos... Que me hizo gracia ser un capullo... ¿Vale? Apartados de mí... Bichejos... ¿Vale? Yo solo quería tener un apiario propio... ¿Es eso tan malo? Sí... Sí que lo ves... Aparentemente... Según la opinión de estos bichos... Lo es... Joder... Me están crujiendo... Cuando te atacan entre tantos enemigos... Este habría sido el momento... Idóneo para utilizar esto... Pero no lo hice... El problema en este combate... Es si te... Si te desesperas... Si se te acaba la paciencia... Y empiezas a atacar a destiempo... Y tal... Te fuiste a la mierda... Si no vas bien... Ya está en tiendas... Rangu quería tener avisperos... Uy... Ya... Tío... Fue un día de... Que... Comí unos brownies... Que me trajo el tío de Eric... Y a partir de ahí... Es como que las ideas que tenía... No eran muy buenas... Vale... Pues aparentemente... Oh... Claro... Vale... Dile la vuelta... Por todo el otro lado... Como un capullo... Y seguro... Que al otro lado de aquí... Está la zona de los orcos... ¿Verdad? Porque esta era... Esa zona en esencia... ¿No? O... O me estoy equivocando de... Ahí está... Ahí está... El orco... ¿Qué tal? Flipao... Eres un flipao... Flipao... Te jodan... Uy... Me dio... ¡Ah! Pero no me morí... ¡Te jodan! No me morí... Vale... Pues podría... Podría haber vuelto a casa... Por el camino largo... Porque el camino corto fue dejarme... Matar... Buenas, buenas... Ya llegué de almorzar... Para ver a mi Rangu favorito... Bien... Así me gusta... ¡Ah! Hace calor... ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo calor... Mira como matan al gordo hijo de... ¿Qué tal, Shirley? ¿Cómo estás? Hola, Rangu... ¿Cómo estás? Bien... ¿Y tú? Yo bien y ya me decidí... Voy a hacer los directos de Minecraft... Y luego subir los mejores momentos... Gracias por tus consejos... ¡A topísimo! Unos de los que me impiras para continuar, Aiguis... Para eso estoy... Vale... Volvamos a casita con papá y con mamá... ¡Salvo que están muertos! ¡Están muertos como macarrón! Y... Creo que me habían dado una misión... De algo que tenía que hacer... Y la he ignorado por completo porque granjita... Así que... Vamos a dejar... Esto aquí... Tal... Esto lo tengo del otro lado... Esto lo dejo aquí... Venga... Y... Con el dinero de mañana... Me faltan las monedas de orco... Eso es la pena... Pero... Con las monedas de mañana... Ya estaría casi casi listo... Para tener una mejor espada, tío... Eso sería muy útil... Rangu... ¿Qué ejercito? Esta... Vale... Vámonos... Hablar con la capitana e intenta ir al sur... ¡No me mandas! Iba a leer los... Hay unos logs aquí de tal... ¡Oh, por Dios! ¡Qué asco de calor! ¡Estoy sufriendo! ASMR de Rangu desnudo ahora... No, gracias... ¡3.300 patimonedas, tío! ¡Pá mí todo el dinero de las monedas! ¡Uh! ¡Está lloviendo! Tengo que aprovechar, tío... Con el dinero que tengo... Me lo voy a gastar... ¡Todo en patatas! ¡Todo! ¡Todo el dinero en patatas! Porque es un día gratis... ¿Sabéis? Vamos allá... Dame, dame... Dame todas tus semillas... ¡Ah! ¿Puedo comprar esto ahora? ¡Ah! Vale, las semillas de fresa, ¿eh? ¡Cosecha en cuatro días! Cuestan 60... Venga... Puedo comprar 70... Puedo comprar 77... Y me quedan 10... ¿Puedo comprar algo con 10 monedas? No, desgraciadamente no... ¡Venga! Espero que llueva dos días seguidos... Espero que llueva cuatro días seguidos... Tres días seguidos... Solo necesito que llueva tres días seguidos... Y esto no se hará infumable... ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos allá... ¡Rangu quiere la semilla de la furra! No, en todo caso... No, no, no... Eso no... No va en ninguna parte buena esa frase... ¡Ah! Ahí está la azada... Catapumba... Ciencia, Rangu, ya me voy... ¡Pásalo bien! Rangu, ¿cómo te has hecho furro? ¿Me comprarías dibujos fetichistas raros? No... Si yo no soy furro, chicos... Solo que intento complaceros a vosotros... Soy como la loli de... ¿Cómo se llama? De Valhalla... Que tiene que hacer roleplay para complacer a sus clientes... Pues lo mismo... ¡Ja, ja, ja! Mi rollo es ese... Estamos tan cerquita de los... 1150... Que nadie se esperaba, ¿no? Ese bajón de 80... Así que para ser justo... Si llegamos a los 1150... Me pongo las orejas de gato... Venga... No... No os quejéis... Son las grandes rebajas de Rangu... Rebajas de mi... De mi amor propio... Vamos a poner... Puedo simplemente equipar... ¿Qué tal, Frank? Hola, Rangu, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo bien... Finalmente puedo donarle a mi extremear favorito XD... Me alegro... Muchísimas gracias, tío... Vale... Vale, había una... Una fila extra que no sabía que estaba haciendo de más... Venga... Rangu es nuestra perra, confirme... Vuestra gata, en todo caso... Me gusta Rangu y tomar mucha agua para no morir de valor... Sí... Sí... No de valor, de calor... Pero bueno, el valor a veces es ardiente, ¿no? Así que... Supongo que vale... Ya verás mañana para regar esta mierda lo bien que me lo voy a pasar... Vamos a volver aquí para esto... No, esto no... Esto... No, esto no... Esto... Y que tapo... Pon más recompensas para los quilotes que tengo 4.000... No... Un verdadero fan... Disfruta tener quilotes... Son una recompensa en sí misma, chicos... Son las 11 de la mañana, entiendo... Así que voy a ir a... A ver si encuentro a la señora esta... Tienes calor porque quieres con esfuerzo y este millón... ¿Cómo? Yo tengo 135.000 quilotes... ¿Ves? Siéntete orgulloso... Eso es que eres muy fan... Es que los puso un día a Twitter... Y yo no... Yo me conozco... Y si pongo alguna mierda de... Que alguien canjee quilotes porque diga hola o algo así... No la voy a ver... Y luego vas en plan... ¡Reku! Te canjeé un millón de quilotes y no me dijiste hola... Y es plan... ¡Ya! ¿Pero qué quieres que le hagas si no lo veo? ¡Estoy ciego! No veo cosas... En plan... ¡Buah! Me gasté quilotes en destacar el mensaje y no lo vio... Y es plan... Si quieres los quito, tío... O sea, si te va a hacer sentir mal... Yo quito los quilotes, de verdad... Es que no me entero de ellos... No me empano... Vale... A ver... Voy a mirar... En vez de intentar ir al sur, como me han dicho en el chat... Visita Fuerte Rivero... Un mensajero de la ciudad informó al jefe Olivio... De que el Fuerte Rivero, que había sido abandonado hace mucho tiempo... Ha sido repoblado... También hay un destacamento de soldados que vienen a proteger la aldea de los ataques de los monstruos... Además, la persona a cargo no es otra que una de los guardias reales... Dirígete al sur desde Río Bifurqueto... ¿Estamos en Río Bifurqueto? La puerta de Fuerte Bifurqueto está ubicada en la pared exterior del Fuerte... Vale... Yo voy a seguir avanzando... Haciendo así... Y si llego al Río Bifurqueto, será solo culpa mía... Apenas tengo 10.000... No soy infandigno... Perdóneme, San Rangu... Te perdono... Siempre y cuando vayan subiendo esas cifras... Río Bifurqueto... Uy, a lo mejor el Fuerte es esa especie de... De caverna que había a un lado... Igual es donde están los orcos... Pero lo vería absurdo porque... He pasado por allí varias veces ya... Igual tengo que ir más al sur todavía... Patimonedas... Esto no es nada, tío... Nunca me dejan entrar... ¡Ajá, Rangu! 1150... ¡Uy! Cierto... Mierda... Ya me estoy arrepintiendo con el calor que hace... Ah, es que esto me aprieta más la gorra... No lo pensé cuando lo dije, coño... Me cago en la puta... Vale... Creo que no están bien ajustadas... Pero... ¿Así? Mira... ¿Estoy guapa? Me las que... Dime que soy guapa... Vale... Estará por aquí... En esta zona no he estado, así que debe ser... ¡Bien! ¡Bien! Podrías regalar un cofre a cambio de muchos quilotes... Pero no me enteraría de que lo están diciendo... Y entonces... Nunca jamás sabría... Vale... Esta zona me recuerda un poco al... ¡Wow! No sé por qué... ¡Wow! Cebolla cochambrosa... Es cochambrosa... La cebolla... Casi tanto... Como su... Cara... ¡Uy! Me equivoqué... Este, querido sea... No está funcionando nada... No hay ningún arma equipada... ¿Cómo que...? ¡Uy! 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 ¡Mierda! 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 Eh... Vale... Arma equipada... Ahora... Al estar lloviendo... ¿Podrán quemarse? No se ha quemado... Pero no lo sé todavía... Realmente... No debería estar aquí haciendo esto... Sobre todo porque no le estoy dando el botón de atacar... Siempre me olvido de cuál es el botón de atacar... Y el de esquivar... Así que un juego que consiste en esquivar y atacar... Igual... Igual no voy bien, pero... ¡Oh! Ahí estamos... Me... Sigo diciendo que son avispas... Su espíritu vengativo las delata... ¡Wow! Voy a morir aquí... Es mucho más difícil cuando hay tantos enemigos este juego, ¿eh? Porque cuando hay uno solo... Lo puedes torear bastante bien... Pero cuando hay varios... ¡Joder! Yo quería usar magia... Pero nunca... Nunca me salía... No sé por qué... Sí, porque le estaba dando el botón que no era, supongo... Pero... Me decía... No tienes arma... Y yo en plan... ¿Desde cuándo el arma está en el R? Y ahora lo he usado... Y ahora... Me lo usa... Pero... ¿Veis? O sea... Tengo que llevar equipado un arma... ¿En serio? Para hacer eso... Si estoy usando magia... Mental... Con mis poderes... Satánicos... ¡Joder! ¡Sigue vivo el hijo de puta! ¡Muerte! ¿No es como el mejor así? Para mí... Vale... Voy fatal de vida... ¡Ehm! Solo he usado una... Pensé que habría usado más... Parece que se... Parece que se cansaron de mí un rato, ¿eh? Debería haber aprovechado de irme... Vale... Bueno, pues lo de entrar en el... ¡Joder! Lo de entrar en el propio sitio... Igual... Debería irlo olvidando, ¿eh? Eh... Cometela... Lo de... Lo de entrar en el propio sitio... Y hacer algo... A lo mejor me queda grande... ¡No! Flipados de mierda... Y dos de aquí... ¡Bien! ¡Uh! Casi me da esa cosa... ¿Eh? Esto ya es por venganza... De que me estuvo jodiendo... ¡Vale! Todo va bien... Vamos... Creo que este no es enemigo... Esto va a punto de ir a atacarle... No me jodas... Que mientras esté hablando con ellos... Es capaz de... De matarme, tu bicho... Vale... ¡Bienvenido al Puerto River! ¡Bien! Hay camas aquí dentro... Espero que haya camas aquí dentro... Y que mañana esté lloviendo... Ahora siempre que veo avispas... Me acuerdo de la avispa contigo... ¡Eh! ¡No está muerto! ¡Bien! ¡Comandante Avellana! ¡Ambos están despedidos! ¡Recortes presupuestarios! ¡Perros de mierda! ¡Sí, señora! Planeaba... Dejar el trabajo... Así al menos me saco... El paro... Buenos días, soldados... Supongo que vosotros dos... Sois los encargados de proteger Villapatitas... Ahora estáis despedidos... Sí, señora... Nos inscribimos para proteger el pueblo... Pero no nos dimos cuenta... De que el comando había decidido enviar también... Un destacamento completo a la zona... Queríamos dominar con mano de hierro al pueblecito... La orden vino del propio rey... Suelta se celebra un consejo con el alto... Rango... Rango... Rango, gamer... Poco después de que el comandante azul... Lo enviara aquí... El plan es tener al ejército real... En tantas fortalezas como sea posible... Incluso las olvidadas hace mucho tiempo... Como Rivero... Mi cuello... Me duele todo... Me duele del calor... Me duele el cuello... Está hecho mierda, gente... Matadme... Poned a un... A un streamer más joven y dinámico... De esa manera podremos reaccionar más rápido... Si algo sucediera en los pueblos cercanos... Tiene sentido... ¿Qué podemos hacer para ayudar, señora? Seguid haciendo el trabajo... Que el comandante azul ha asignado... Pero en lugar de informarle a él... Puedes informarme a mí directamente... Ya lo hemos comentado... Y está de acuerdo... Ya, pero ¿dónde está la notita en la que lo dice, eh? Pues, blabé... ¿A dónde se va con esa tele? No, no... Lo he hablado con tu jefe... Y está de acuerdo... Ah, vale... No, amigo, no... Sí, señora, entendidito... Macarrón... Esrangu... Marcos... Comer niños... Amigo líder... ¿Qué? ¿Cómo qué? Comandante azul... Sí... Excelente... ¿Puedes informarme sobre las últimas noticias? Tengo poderes ma... No ha pasado nada... Sí, señora... Ya patrullamos las afueras del pueblo... Y podemos confirmar que no es seguro para aquellos que no pueden luchar... Afortunadamente, los monstruos aún no han intentado atacar la aldea... Mientras sus aldeas no se queden, estarán bien... ¿Tenemos la menor idea de qué ha causado el regreso del cataclismo, comandante? Fue desde que desenterrasteis a los guardianes... Ya había pasado antes, ¿no es así? ¿Dónde escuchaste eso? Esa es información exclusiva para oficiales de alto rango... Macarrón no es muy listo... O lista... Nosotros... Uy... Bueno... Lo escuchamos de... O... Un alto rango... Quiero decir... Esto... El ej... El jefecito de la aldea... Eso es, lo mencionó él... Deberíamos matarlo por conocer muchos secretos de estado... ¿Es eso cierto? No me sorprende, el jefe está envejeciendo... Probablemente tenga la misma edad que tu abuelo... ¿Conocías al abuelo de Miao-Gran? ¿Miao-Gran? Supongo que mi nombre es Morg... ¿No estás un poco cansada, jefa? Deberías irte a dormir... Jo-ja-ja-ja-ja... Coño, cómo he tardado tanto tiempo... En hacer la conexión... Morgana... ¡Exacto, chicos! Morgana... ¿Conocías al abuelo de Miao-Gran, señora? ¿No es mi abuelo de Miao-Gran... Seguirá por aquí la persona aquella Que hacía unos dibujos súper divertidos De soy enviado de CyberLife Y cada vez que hacía el chiste de soy enviado de CyberLife Añadía a alguien al grupo Era muy gracioso Espero verlo en Twitter un día de estos Cuando reciba una actualización os informaré Es que ya no me acuerdo ni de cuántos personajes Lo han dicho Yo me guiaba por el dibujo para saberlo Este es el mismo Lo llaman Rufus Con las patitas Antes esto es algo Vale ¿Hay algún teletransporte por aquí? Porque me vendría genial No me hace caso Me vendría requetecojonudote ¿No? Hola soy Kelly, aprovisionadora del Fuerte Rivero Estoy aquí para abastecerte con artículos del día a día Que vienen directamente de Ciudad Capital Ciudad Capital es una gran ciudad Encantada de conocerte Gracias ¿Qué vendes? Huevos y leche No, amiga, no Ya piqué una vez en eso Dime, Shirley ¿Cómo estás? Esa es la hija de Tigresa ¿De lo de Kung Fu Panda? Es que no No la vi Entonces soy ignorante al respecto Se leen Estamos en la vi Calabaza ¿Estás interesado en alguno de mis productos? Veo que tú también tienes que leer Jesús por Hitler Con bigotes pintados ¿Qué? ¿Qué? Parece que tienes mucho dinero Pues lo parecerá Porque tengo 55 de mierda A ver No está tan lejos Pero está lo bastante lejos Como para que quiera un teletransporte ¿Sabéis cómo os digo? No me apetece volver andando Ah, coño, se está aquí Villapatitas Bien Esto es Smash Everyone is here Ah, sí Vale, ahora Crucemos los dedos Mañana estará lloviendo Yo quiero confiar muy fuerte En que mañana esté lloviendo De lo contrario De lo contrario Tendré que pasarme 4 días Bueno, 3 días Regando 77 fresitas Me he flipado Me he flipado Igual debería haber Conseguido Una Una regadera mejor Antes de intentar eso Pero podría Ganar mucho dinero Así que Lo he hecho sin pensar Soy como los bancos en las crisis OnlyFans acaba de decir Que ya no banearán el no por Y justo fue después De que Rangu dijera De hacerse uno Coincidencia No lo creo Es que Las patamonedas Son lo que mueve el mundo ¿No has visto Kung Fu Panda? No, lo conozco Sé lo que es Pero no lo he visto El Dark Souls De los juegos de Gran Hola Rangu Jugarás o Mori Ya sacaron el parche El español Y te encantaría Pues me molaría Porque me lo habéis pedido mucho Y lo que me lo impedía Era básicamente El tema del español Así que No está lloviendo Lo cual me tomo Como un completo Y absoluto insulto personal Pero si mañana Si está lloviendo Te has quedado seco Si mañana Si está lloviendo No será tan grave Va a estar lloviendo Mañana Gente Apostad No os puedo poner Una Una encuesta Porque todavía tardaría Más en regar esto Pero ¿Vosotros creéis Que va a llover mañana? En el juego No en la vida Joder Ojalá lloviese hoy En la vida real Me cago en la puta Ojalá lloviese Tío ¿Sabéis por qué Quiero que llueva? Porque quiero ver gotas Vale Porque cuando llueve Hace más fresquito Ojalá no ¿Por qué ojalá no? ¡Qué cabrones! ¿Por qué no queréis que llueva? ¿Por qué no queréis ver gotas? Vale El buen bananero Tío Qué buenos Sus vídeos Dame agua de ovo Hoy ha llovido aquí Lleváis un montón de retraso En el chat hoy No sé por qué Es muy raro No lo entiendo Para ver pitos Ah no Espera En Costa Rica Solo ha pasado lloviendo fuerte Vaya Tengo un montón de ganas De hacer un montón de cosas Chicos Tengo un montón de cosas A medias O cosas que quiero empezar Y tal Tengo muchas ganas De hacerlas Pero me veo sin tiempo Siempre Es un agobio Y encima ahora Con tanto calor Es como que Siento que aunque tuviera el tiempo Tampoco lo podría hacer Porque estoy Aplanado totalmente Y sin energías Ah Qué mal Yo creía que era un vago Yo me pasé La mayor parte De mi vida académica Creyendo que es que era un vago Pero luego resulta Que solo estaba Excepcionalmente desmotivado Y en realidad Soy trabajólico Y no puedo No puedo dejar de trabajar Y en realidad Ya en aquella época No podía dejar de trabajar Escribí un libro Con 15 años Hay gente que no es capaz De escribir un libro Con 40 Puede que no fuera El mejor del mundo Pero lo escribí El menos hecho De terminar un libro Es un hito ¿Vale? Habrá gente que os diga Que si algo no es perfecto No merece la pena En ningún sentido Y que si lo que vas a hacer No va a ser perfecto No merece la pena hacerlo Depende ¿Vale? Depende de muchas circunstancias Pero en ocasiones Suele ser una excusa O una autoprotección El conseguir Crear algo Que te lleve meses O años Es un logro siempre Aunque al final No sea bueno Pero Ahora No soy capaz de escribirlo Pero no porque no quiera Sino porque voy muy poquito a poco Porque tengo demasiado trabajo Pero en realidad Ya en aquella época Trabajaba extra Lo que pasa es que En dibujar Hacía mangas Hacía cómics Hacía esos relatos Escribía Hacía un programa de radio Que no era real ¿No? Que era como una grabadora E interpretaba Distintas voces De distintos personajes Que se entrevistaban Y tal Y Y Me doy cuenta ahora ¿No? No, sí que trabajaba Lo que pasa es que Lo que no hacía Era las cosas de clase Porque me aburría Estaba frustradísimo Con ellas Y no me lo pasaba nada bien Entonces no lo hacía No ha llovido Me cago en la puta No hay gotas Gente, no hay gotas No podemos ver gotas Yo llevo 10 capítulos De un libro Que Calculo que van a tomar 50 A tope A topísimo Rangu Estoy de vacaciones En Galicia Y cerca de donde estoy Hay un pueblo llamado Pazos No es broma Seguro que no has escuchado No había oído Sobre Pazos Nada, sí Vale Pazos significa Palacios En gallego Vale Rangu Hacía un programa de radio Quiero oírlo No sé si lo tengo Vale Si llegase a encontrarlo Una ilusión mía Sería Grabar de alguna forma El audio Para poderlo subir Como vídeo Y quizás ponerle algún fondo Relacionado a lo que pasa Y tal En Angilipollez Pensad Que eso era algo Que hacía Con 10 años Vale Aún estaba en el colegio No había ido al instituto Todavía Era una gilipollez Que hacía con 10 años Y a veces hacía cosas En plan de Eh Papá ¿Podemos ir a Disneylandia? Y entonces le hacía Otra pregunta a mi padre Que sabía que la respuesta Era sí Y justo cuando me iba a responder Coño Puta sensibilidad del mando Justo cuando me iba a responder Le daba a grabar Y entonces me daba Papá ¿Podemos ir a Disneylandia? Eh Sí Y luego ¿Ves papá? Y luego todo el gilipollez Y luego Tenía una sección En el programa Tenía una sección En el programa de radio Que era Entrevista a la tele Entonces Entonces Yo Como presentador Del programa de radio Coquía en plan de ¿Cuál es su opinión? Acerca de la situación Actual Actual del país Y entonces Le ponía a la tele Sin saber No era en plan Un programa repetido Que yo ya sabía O un programa grabado Algo así No Era ver que salía ¿No? Y de ¿Qué opino de la situación Actual del país? ¡Todos vamos a morir! ¡Ja, ja, 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 ja! La mayor parte de las veces No salía nada O no tenía ningún sentido A veces era algo Un poco neutro Y yo lo quería reconducir Para recontextualizarlo ¿No? A que tuviese gracia De nuevo Diez años Tampoco Tampoco era esto La gran cosa Pero joder Como me tengo reído Yo con Con la canción También hice una versión De soy un gnomo Que en vez de decir Muy veloz Decía Muy cabrón Y lo decía Y lo decía en bajito Para que no me oyesen Mis padres En plan Soy Siete veces Más tonto Que tú Muy cabrón Y siempre Estoy De mal Humor Me acuerdo Me acuerdo De hacerlo De hacerlo Y de escucharlo Después Muy cabrón No vaya a ser Que me oigan Mis padres Joder Que recuerdos Que recuerdos Me están viniendo De eso Tío Voy a decir una verdad La renta básica Universal No funciona Eso no es una verdad Eso es una opinión Que no basas En nada Porque solo se ha probado Un par de veces A pequeña escala Y las dos veces Que se ha probado Pequeñas A pequeña escala Como digo Ha funcionado Entonces Tú puedes teorizar Que no vaya a funcionar Y me parece genial La Como se suele decir Un experimento Empírico Vale más Que la opinión De cien mil expertos Y Por ahora Aunque no se puede saber Si funcionaría o no La teoría está ahí Yo me escribo a ella La hipótesis Me suena correcta Las pocas Experimentaciones Que se han realizado Han sido positivas Va en contra Del dogma Económico Mundial Si Va en contra Del dogma Es herético El concepto De que todo el mundo Pueda vivir Es herético Pero Que algo sea herético No lo vuelve incorrecto ¿Estarán ya? Dame que mire A ver Porque creo que no están ya Pero si lo estuvieran Me ahorrarían un ratejo Así que estaría guay Que estuviesen A ver No No está ¿Drangu Usas panties? No No Afortunadamente Ahora mismo no llevo Ni calzoncillos Estoy en pantalón De pijama corto De verano Y voy comando Hace demasiado calor Para llevar capas extra De ropa Chicos ¿Es esto o estar en calzoncillos? Vosotros veréis Que preferís Yo prefiero esto Porque corre el aire Jejeje Porque corre el aire El El badajo de la campana Se ve afectado Por los vientos Por los vientos huracanados Uh Mira Si Si que se ha ido Lo que Lo que llevaba varios días arado Pero no tenía nada Cultivando Dentro Ha desaparecido al final De nada por la imagen mental No antojes Coño Lo estaba diciendo Para molestar No para que os excitéis Panda de degenerados Mi cara Puede ser tu calzoncillo Me acaban de hacer el uno Me acaban de hacer el uno reverse Jejeje Quería Quería perturbaros Al final el perturbado He sido yo El más perturbado He sido yo Para cortar El más turbado He sido yo Jejeje Mi cometido Es crear caos Ya veo ya No nos engañas No tienes nada abajo Que no Jejeje Vale Lo bueno es que el próximo día Ya si estará Y vamos a ganar una pasta Podemos ser tu silla Y que más llevas puesto Mmm Pues mira Llevo una camiseta de Zelda Jeje Llevo esta camiseta de Zelda Que la usé para grabar el vídeo de hoy Porque estamos sorteando De hecho Estamos sorteando De hecho La Nintendo Switch OLED La nueva Sabéis La que tiene la pantalla mejorada Es básicamente lo único que tiene mejorado Creo No me acuerdo De si tenía Algún cambio más En la calidad de la pantalla Aparte de que es más OLED No recuerdo Si tenía algún cambio de batería O algo así Me parece que era Esencialmente la misma consola Pero revisada Como todas La Wii La Playstation Todas estas Hacen revisiones Que normalmente Ni les dan otro nombre Solo la siguen llamando La consola Y si tú le miras Ves que tiene una diferencia En los números y tal Pero De registro y eso Pero que viene a ser La misma consola Si te compraste una Wii De salida Y te compraste una Wii Cinco años después No eran iguales Tenían un montón de diferencias Pero ninguna se llamaba Switch Perdón Wii OLED Ni nada No tenía pantalla Pero ya me entendéis Pues estamos regalando La Switch OLED Y todos los juegos de Zelda Que han salido hasta ahora Para la Switch El Breath of the Wild El Link's Awakening Y el Zelda Skyward Sword HD Molo porque Normalmente Nos vienen con sugerencias O tienen Alguna empresa Algo que quiere Que quiere sortear O algo así Porque para las empresas Es bueno hacer sorteos Porque la gente Habla de sus productos Normalmente nos vienen Ya con cierta idea O algo así Pero me gusta mucho Cuando podemos decidir nosotros En plan Hay este presupuesto ¿Qué hacemos? Y tanto a Juan como a mí Nos gustó un montón La idea de De sortear todos los celdas En plan Zelda tope Tenía celda Yo metido en la cabeza Y el Miniscab El Miniscab No está en la Switch El Miniscab Es de Game Boy Advance ¿Está en la Switch? Técnicamente No sé Hay algunos juegos De Game Boy Advance En la Switch Si pagas el Si pagas el tema Este mensual Del internet Pero no sé Si Miniscab Es uno de ellos La verdad Rangu ¿Tienes algún consejo Para debatir Y expresarme mejor? Casi siempre que hablas Me convences Porque argumentas De una forma increíble Pero cuando yo me trato De expresar Casi siempre acaban viéndome Como aún más idiota Escribe Escribir Es practicar O sea Tú no puedes exigir A una persona No Tú no puedes exigir A una persona Que corra Si no camina Y no puedes exigir A una persona Que nade bien Si nunca nada Hay que chapotear Primero Una vez aprendes A flotar Ya empiezas De verdad Tenía la esperanza De que la planta Permaneciese Pero no Una vez aprendes A chapotear Y tal Ya puedes empezar A hacer brazas Y una vez haces eso Ya puedes empezar A desarrollar tu técnica Para llevarla Al siguiente punto Y empezar a nadar A nivel competitivo Cuando hablas Tienes que pensar Y pensar También es un ejercicio Que se Que Y mientras lo digo Me voy a la mierda Pensar También es algo Que se puede ejercitar El pensar en sí No es Ah Tienes esta inteligencia Cuando naces Y ya está Y no hay más ¿Dónde tengo las fresas? Aquí 77 77 fresas Cada planta de fresas Solo me ha dado una fresa ¿Qué cojones? Vea Pues eso El pensar en sí Es algo que se puede ejercitar Entonces Cuando escribes No Puedes escribir una novela Pero me refiero Sintetiza tus argumentos Hazte un guión Piensa Si quisiese explicarle A una audiencia O una persona Que no me vaya a interrumpir Y que se vaya a quedar callada Un tema ¿Cómo lo haría? Pum Te pones delante Y empiezas a expresar Y dices Esto es Estoy haciendo una frase Enormísima ¿Dónde la corto? ¿Cómo estructuro? Tal Una vez lo hayas hecho Cierta cantidad de ocasiones Terminarás llegando al punto En el que Ya eres más rápido Pensando Ya no tienes que estar parado Quieto Meditando un rato Antes de escribir Ya en segundo plano Puedes realizar esas operaciones Para poder hablar Al mismo tiempo Supongo que hasta cierto punto También me ayuda El Aparte de escribir El hacer esto ¿No? De jugar por un lado Mientras intento hacer chistes Por el otro Mientras intento llevar Cuenta de las voces Y como se hacen Por el otro Mientras leo el chat Este tipo de mierdas Me destruyen la mente Me agotan Me dejan tomar Pero si que es verdad Que lo hago mejor ahora Que hace cinco años Y también te da Esa velocidad mental ¿No? Todo lo que te dé Velocidad mental ayuda Pero bueno Los caminos Neuronales ¿No? Si que Se ven muy influenciados Por la cosa en concreto Si siempre haces cosas manuales Eres mejor en cosas manuales Pero si siempre haces Una misma cosa manual Vas a ser mucho mejor En esa cosa manual Aunque no seas igual De bueno en otras Si siempre Yo que se Trenzas Mimbre Vas a ser la hostia Trenzando mimbre Lo cual no significa Que necesariamente Vayas a ser bueno Surciendo con hilo Pero probablemente Vas a ser mejor Surciendo con hilo Que alguien que nunca Haga nada con las manos Hay un camino neuronal general Para cosas de las manos Y un camino neuronal Muy concreto Para el mimbre Y otro muy concreto Para tejer Es lo mismo La gente no piensa En el cerebro Como un músculo Porque no es un músculo Que va a bíceps Tal No se te va a hacer Más grande el cerebro Por pensar Pero si Que puedes acostumbrar Al cerebro A hacer ciertas cosas Sigue vivo Valhalla Es muy pronto para saberlo Subí el segundo capítulo Como hace un par de días Tendré que subir el tercero Quizás incluso un cuarto Dependiendo de la De como salga Vale pues No voy a hacer nada hoy He puesto las cosas Para vender Y sinceramente Os lo digo Quiero Quiero recibir El money A Rangu se le da bien Hacer cosas manuales Mientras no lleva calzoncillos Entendido Exacto Sobre todo Si el mando vibra Como el cerebro galaxia El cerebro galaxia Me hicieron la foto a mi Y cuando hace mucho calor Mi cerebro va mal Eso si que os lo digo Me lo estoy notando ya No se si voy a aguantar mucho Ante ayer Mi abuela me regaló Un amiibo Uh genial Ya subiste el tercero Ya subí el tercero Pues el cuarto Te tengo que subir un cuarto Entonces Seis mil patimonedas Genial Que Eric Conseguía seis mil patimonedas Matando monstruos Seguramente si Seguramente si Que os iba a decir Pues me parece a mi Que repetir la cosecha Mientras voy a conseguir Algunas monedas de orco Sería lo mejor Seguramente Como la agricultura Bien que pides de trabajar Varios cultivos a la vez ¿Crees que puedes hacerlo? Imposible ¿Por qué no? Sabía que no me equivocaba contigo Esta vez quiero que coseches Tres tipos de cultivos Puedes informarme una vez Hayan crecido Todas las primeras semillas Son gratis Sin embargo Tendrás que comprar Las dos siguientes A tope Oye yo también necesito Ganar dinero ¿Sabes? Y conmigo no lo vas a ganar Ahora devuelta el trabajo Vamos Se le quejaba al tío Que hijo de puta Vale Oh Ya tengo estas Cojonudo Ah no No las tengo A ver Pues Van a ser No No tantas No tantas Van a ser Digamos 55 35 de tomate 35 de tomate 35 De fresas Más las que me haya dado Que no sé cuántas son Me imagino que estará bien ¿He comprado las de tomate? Está completo Ah Vale Ok Vamos a dejar esto 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 Y esto Me ha dado Nueve semillas de patatas ¿Mejoraste la regadera? No No Debería mirar A ver si puedo Vale Semillas de tomate Vamos a pillar 50 No 45 Vamos a ser un poco más Iguales 45 Semillas de fresa 35 Confirmar No he comprado las de tomate Creo No compré las de tomate Bueno 40 Me da igual Venga Entonces Si ahora planto esto No solo cumpliré su misión Sino que ya tendré Un buen campito Activo Y si voy a matar Los goblins estos Los orcos Me darán las monedas Y finalmente Podré comprar La espada mejorada Que me permitirá Matar mejor A las cosas Pero Si tuviese alguna oportunidad De conseguir ahora Una regadera mejor Que esta No sé en qué afectaría Si en lo que ocupa O en lo que riega Sería la hostia Tener una regadera mejor No os voy a mentir La regadera de plata Requiere plata Desgraciadamente no tengo plata Pero creo que él vende plata No vende plata Necesito el Es verdad Me vende el proceso De Sucio Sucio Y asqueroso Cerdo Soy un oso Cállate En fin Nada No puedo conseguir La regadera El calentamiento global Hizo cada día Más tonto Rangu Si tío Me tenías que haber visto antes Yo sabía matemáticas Mirar ahora Rangu y el planeta Tienen algo en común El calor los jode Ya Y somos enormes Masas A ver Ahora Vamos a poner Esto Aquí Y vamos a poner Esto Aquí Y va Vamos a poner Esto directamente Equipado Venga Y quité El Quité La regadera Porque soy un capullo Regadera Dime tú Que sonidos Son los que oigo yo Y el sonido En plan Si Más adentro No sabía Que el abuelo Vale Ay Mierda Da igual Pero Me da rabia No las Quería poner Todas feas Así Espero no estar Perdiendo Las semillas Que no pongo Correctamente Porque podría ser Conociéndome Me quedan Siete Todavía No esperaba Que ocurriese Esto Ya no quedan Al planeta Lo orbita La luna A Rangod Lo orbita Su fan ¿Estáis hechos De regolito? Vale Qué pena Gracias por contestarme ¿Qué pasó? Vale Ahí están Pues ahora Arragar dos horas Sí Creo que El hecho De no tener Una Alguna clase De barra De energía Ni estaciones Le hace mucho daño A esta parte Del juego No Es un poco Como lo que hablábamos El otro día ¿No? De 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 la dificultad Y de los modos Y tal Es un poco Como jugar a Mario Pero sin que haya Nada O sea Pero que sin que haya Plataformas Que esté todo cubierto Siempre Y no haya que saltar Y nunca te puedas Caer a ningún sitio ¿Sabéis? Es en plan Es más fácil Pero realmente Le quita interés Porque en Stardew Valley Por ejemplo Ahora tendría que tener Cuidado De cuántas Puedo comprar Por mi energía Y también tendría que Tener mucho cuidado De qué hago cada día Porque en cuanto Se acabe la estación La mayoría de plantas Que tengo Ya no van a servir Porque van a ser Para la estación Anterior Aquí No me tengo que Preocupar en absoluto De qué plantas Pillo Ni cuántos días Van a tardar en salir Y además tardan Muy pocos días En salir Ni desde luego Me tengo que preocupar Por mi energía El único recurso Que más o menos Me dio importa Es el tiempo Del día En cuanto a que me dé Tiempo ¿No? Valga la redundancia Para regar Porque si se me hace Demasiado tarde Entiendo que yo no podré Pero teniendo en cuenta Que se ha llegado A hacer bastante tarde De madrugada Y aún así No pasaba nada Y tampoco hay Ninguna penalización En realidad Nada me impide Hacer un campo gigante Una y otra Y otra Y otra vez Hasta hacerme súper rico Entiendo que lo que me impide Romper el juego Al hacer eso Es que al no tener Ciertos minerales Pues no puedo avanzar No puedo mejorar Mis herramientas Pero realmente Si me lleno a tope De dinero ahora Estos primeros días Después voy a poder Sacarme la polla Ahorrar En cuanto descubra Donde hay algún mineral Ahorrar a tope De ese tipo de mineral Estando allí Y ya está Y ya Ya me pasa el juego ¿Sabéis? Lo veo desequilibrado Lo veo desequilibrado Creo que Igual que tienen Una barra de energía aquí Para que no esquive demasiado Y me puedan golpear No sé Algo Algo debería haber aquí Para que no se pueda Romper de esta forma Tan brutal Rangu ya me apunté Al concurso A tope A ver si te toca Rangu los monstruos Dan minerales Eh Si Algunos Si Recuerdo que los Orcos Daban Hierro Y creo que alguno Me llegó a dar cobre No me acuerdo ahora mismo Desde luego Estas piedras a veces dan Estas creo que solo son De piedra a piedra Pero Otras a veces dan Vale Pero eso Creo que Creo que le falta Un poquito ahí Le No está equilibrado Ese pobre pozo Se quedará más seco Que el condón Que regalan Un gamer En el ayuno El típico condón Que te dan Con 13 años En el instituto El que usó Ese condón Para algo Que no fuera Una paja La verdad Joder Vale Vengo Esto es grande El juego es Combat centric Como Shadow Pero mejor Es verdad Y también hay un rayito Solo que en este caso Si que hace daño Porque es mejor Ya querría Shadow Poder hacer esto O esto Necesito otra arma distinta Si Parece que para hacer fuego Necesito llevar una espada equipada No lo entiendo Porque no usa la espada Este lo puedo usar siempre Ahora Este O tienes un objetivo O no quieres Nunca lo entenderé Al darle a atacar Al darle a atacar Se ha ido corriendo A por el tipo Que raro No me había dado cuenta Bueno claro Porque yo nunca marco el objetivo Quiero quitarlo Aparentemente Cuando tienes el objetivo marcado Y le das a atacar Se mueve solo el bicho Eso lo veo Más difícil Porque entonces No podré esquivar Con tanta precisión Podría estar bien Porque si que hay veces Que ataco Y no le doy a nada Pero no lo termino de ver Creo que me podría Causar más problemas Que ayudas Tengo semillas No Tenía equipadas las semillas Pero ya no tenía semillas Vale Para gamita Dormir ¿De qué trata el juego? Es muy kawaii Es de 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 granjita por un lado Y de aventura Por el otro Pegándole a monstruos Y haciendo misiones Pero no os voy a mentir ¿Qué coño es un...? ¿Cuándo? Me estoy Me estoy encontrando regular Creo que lo voy a ir dejando Por aquí Porque me está dando fuerte El calor ya Muchas gracias Por haber estado conmigo Besazo Aquí le hacemos una raid Chicos Luego nos dices Que no buscas los bugs A ver Eso no creo que fuera un bug Creo que era una feature A ver quién está en directo Mira, está Mimi Se lo vamos a hacer a ella ¡Adiós! Rápidamente Que la conocemos Sabemos que es buena gente Bueno, buena gente ¿Qué está...? Está viendo un vídeo mío Y bueno Y no tiene nada de malo Está viendo un vídeo mío El deligo más que tú Está viendo el vídeo Vale A tope A tope Está viendo un vídeo mío, chicos Está viendo un vídeo mío Pues entonces ahí sí, eh Ahí sí, ahí sí que es peligroso Cuidado con eso Decidle Princesa Reina Maga Decidle Princesa Reina Maga Chicos Hacedme caso Hostia, Rangu Qué troll le ha contestado Yo sé Yo sé lo que me hago, ¿vale? Decidle Princesa Reina Maga ¿De acuerdo? ¿Quedamos en eso? Ahí está Inicia raid Este vídeo es del 2014 Yo era Rangu Yo era Rangu Si yo no tuviera vergüenza, ¿vale? Yo era Rangu Yo era... Rangu Ahora no puedo decirlo No Iba a decir Yo sé lo que iba a decir Iba a decir Si yo soy Rangu Le enseñaba la polla Ibas a decir eso, Mimi Todos sabemos que ibas a decir eso Se lo voy a escribir Ibas a decir Si yo fuese Rangu Le mandaba No puedo decirlo Que está aquí A que sí No puedo decirlo A que sí, Mimi A que sí No puedo decirlo Que no había llamado el Princesa Reina Maga Pero bueno Espero que me vea Me ha pillado Me ha pillado No lo voy a decir Bueno, o sea, ahora lo digo Ahora lo digo, hombre Ahora lo digo Porque me apetece No porque ustedes me lo digan Ni nada Me apetece decirlo Ey, puto A ver, a ver A ver ¿Qué ibas a decir? Una promoción a Rangu ¿Qué ibas a decir? Que me muero, Mimi Me duele Estoy malito Ah, no Estabas jugando al juego este Mimi, tengo calor Dilo ¿Verdad? Meridian me ha ofrecido también a mí la clave Estoy muy contenta Que no me ha llamado el Princesa Reina Maga Dilo que tengo calor Dilo que tengo cañón Tienes cañón Lord, te lo digo A ver, Rangu No, estábamos viendo el vídeo Si quieres te lo pongo desde el principio A mí no me importa El que era Fable Ese Brainiac Ese justamente Solo quiero que lo diga Que lo reconozca Estábamos hablando Es que eres perfecta Ay, Lini bonita No hace falta Ok, vale Estábamos viendo la parte del vídeo, chicos Supongo que aquí todos los fans de Rangu Ya conocen este vídeo maravilloso Se llama Leo más que tú, ¿vale? Ya lo conocen Yo no lo conocía Y por eso estoy reaccionando a él Solo quiero que reconozcas Que ibas a decirle Entonces Yo iba a decir una cosita Porque esto Yo quiero que reconozcas A ver, yo iba a decir Es que esta es la parte ya En la que le empiezas a responder al chaval ¿Vale? Entonces yo antes conté Una anécdota Yo antes os cuento A todos los de la Rai Bienvenidos Os voy a dar la bienvenida Con un pedazo de la anécdota Mimmy, si muero será tu culpa Por lenta Os la voy a volver a contar Para vosotros No Para ustedes Muchas gracias, Canemig Muchas gracias Y a mí me encantan también las estrellitas Ah, voy a morir Os voy a contar Una de todas preciosas Miren Les voy a contar Una vez un chico Ahora me quedo y la escucho Una foto pene Cuando yo era chica Yo era pequeñita Yo era 13, 14 años Me llegó una foto pene De un random de Twitter No, porque yo ya tenía Twitter En esa edad No debía tener Twitter Pero tuve Yo empecé en Twitter Siendo niña Sí, chicos Yo hice trampas Muy mal matarme a mí también Entonces un random Me mandó una foto pene Una foto pene Y la verdad estaba fea Era bastante fea Eso no lo he mencionado Porque creía que no era importante Pero bueno Yo os comento que era fea Era fea Si ustedes tienen un pene feo No manden fotos Si es bonito, sí ¿Qué? Eso es otro tema, ¿vale? Total, me mandan una foto pene Me alivia calor de la cabeza ¿Y yo qué hice? Yo en aquella edad Yo tan metida Que estaba en internet Me refresco la cabeza Yo ya estaba Pues yo ya conocía 4chan, ¿no? Yo ya conocía 4chan Entonces yo lo que hice fue Me metí en 4chan Vale, me metí en 4chan Descargué el primer pene que vi En 4chan Una foto de un pene Lo descargué Y le digo al chico Le digo al chico Yo no me di palabra con él Yo lo único que le dije fue No está mal Lo sabías La mía es mejor ¿Qué os dije, chicos? ¿Qué os dije? Mimi iba a decir Que si hubiera sido yo Le había hecho una foto polla Os lo dije La conozco Me bloqueó Me bloqueó No me dijo nada Me bloqueó sin más 13-14 años Chavales Súper en eso O simplemente No se hagan nunca Una foto de pene También está bien Si tienen Parejas O quieren enseñar Pues bueno Pues enseñen Si no No la manden Hombre que está feo Está feo Mandarle fotos de penes A desconocidos Barra desconocidas Hombre, está feo Si te la piden Sí Si te la piden Sí Mi pene Mi pene Sacado de 4chan Era más bonito Eso sí es verdad Sabía que era eso Lo que ibas a decir Es que tú ya te conocías Esa anécdota ¿Verdad, Rangu? Entonces yo lo que te iba a decir Digo yo Yo iba a decir Yo llego a ser Rangu Te conozco a ti Yo si fuera Rangu Yo lo que haría sería Sacarme una foto de mi tula Y mandársela al chico No conocía la anécdota No te conozco a ti Pero bueno La conozco a ella Pero yo se ha meditado No te la he contado ¿Eh? Chicos Un besazo Me voy ahora mismo A darme la noche fría No quiero que me vuelva A dar un golpe de calor Como la otra vez ¿Vale? Adiós